¡Gracias! 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 Estamos en... No, tú metes vuelta. En 5, 4, 3, 2... 1, Q. Muy buenas noches a todas las personas que nos sintonizan a través de The Playmaker. Desde Caguas, Puerto Rico, para el mundo entero. Este es el hogar de los criollos de Caguas en esta temporada 2024. Soy Edwin Feliciano y al mi lado tengo a Juan Colón, mejor conocido como El Juancho. Buenas noches, Juancho. ¿Cómo estás? Estamos bien, estamos bien. Estamos viendo que ya la gente está llegando a la cancha. Estamos viendo los equipos que están preparándose. Esto va a ser un partidazo. Un partidazo entre la escuadra de los criollos de Caguas, que están aquí en el Coliseo Roger Mendoza frente al actual campeón, los Gigantes de Carolina. En un inicio de temporada que ha sido realmente electrizante para todos los fanáticos del baloncesto superior nacional. Y específicamente para el equipo de Caguas. Después de 15 años tienen a su equipo nuevamente y luciendo espectacular. Y no solamente eso, sino que jugadores de aquí de Caguas luciendo espectacular. Como lo fue Cuco en el juego anterior. Pero yo creo que la gente está con una euforia, no solamente por Caguas, sino lo que está pasando en la liga alrededor. Los jugadores nativos están llegando temprano. Los refuerzos han sido estables desde el principio de la temporada. Esto promete. Nos promete y en grande. Y la emoción, la efervescencia que hay aquí en Caguas con este equipo de los criollos. Mencionaste el gran triunfo que tuvo aquí en su estreno, en su regreso al Coliseo Roger Mendoza, frente a un equipo de los paqueros de Bayamut, que son los actores subcampeones. Verdaderamente emocionantes y prometedor por el compromiso, por la entrega absoluta que han mostrado desde la gerencia. Hasta el aguador, aquí en el conjunto cagüeño, que viene de un traslado de los grises de Tumacau. Y ahora están retornando aquí, como bien mencionaste, a Caguas. Juancho, tenemos que hablar inmediatamente de ese primer partido que tuvo el conjunto cagüeño con los Atléticos de San Germán, de forma breve. Y después hablemos de ese juego ante el conjunto de los vaqueros de Bayamut. Yo creo que Caguas, para empezar la temporada, ha tenido el escenio más difícil. Tú puedes decir que es de los criollos de Caguas. Te enfrentas a San Germán en San Germán en el primer juego de la temporada. Segundo juego de la temporada, eres local después de 15 años contra el subcampeón, los vaqueros de Bayamut. Y hoy te estás enfrentando al campeón actual, los gigantes de Carolina. Cuando nosotros miramos el juego de San Germán, fue un juego bien interesante. Fue un juego donde el equipo de Caguas se estaba acoplando, los jugadores se estaban acoplando. Estamos viendo las rotaciones, cómo está surgiendo todo. Perdieron contra un equipo como San Germán, un equipo que hay altas expectativas. Un equipo que en los últimos años se ha visto muy bien. Y vimos cómo esos ajustes fueron implementados por Wilhelm Mous y el cuerpo técnico en el juego contra Bayamut. Vimos la defensa un poquito más estable, mejoramos en los rebotes y también mejoramos la eficiencia del equipo en general. Y estamos acosando bien esta antesala. Presentada por Huertas College, que estará con nosotros durante toda la temporada. Ese primer juego ante San Germán se acabó 89-85. Ofensiva absoluta de parte de ambas escuadras. En ese equipo el conjunto de Caguas lucía inmenso desde la zona de tres puntos. Luego vino el factor cancha local, yo creo que hizo mella en el resultado final. Pero después hubo una recuperación. Y lo que pasó en la primera mitad de San Germán fue todo lo contrario ante Bayamut. Y luego llegó el despertar ofensivo del conjunto criollo. El primer cuarto contra el equipo de Bayamut no fue el mejor, perdieron el primer parcial 23-13. Pero luego del segundo parcial en adelante, vimos el avance que hizo el equipo de Caguas. Se fueron positivos en todos los demás parciales. Y no solamente eso, sino que vimos a uno de los refuerzos encontrar el ritmo. Y ese fue Luis King. Lo vimos que encontró su ritmo mientras fue avanzando el juego. Lo vimos específicamente en ese overtime donde se fue con nueve puntos. Y empezó el parcial con los nueve puntos en el overtime. Fue un juego espectacular por parte de él, pero no solamente él. Sino vimos un jugador como Devon Collier que también entró a cancha. Hizo lo suyo en el lado defensivo y específicamente en los rebotes. Que era la parte donde estábamos sufriendo. Que sufrimos contra San Germán y estábamos sufriendo contra Bayamut. Se corrieron esas cosas, pero yo vuelvo y digo. Cuando vemos a un jugador como Luis King que tiene toda la habilidad del mundo. Lo hemos visto. Hubo en el G-League. Hubo un equipo de la afiliación del G-League en México. Que está Ethan Thompson, está Phillip Wheeler. Ahí ven los números en pantalla. Eso fue lo que hizo allá. Lindo. Bien. Sí. Números espectaculares. No solamente números espectaculares, sino que mira con quiénes estaba jugando. En ese equipo había distribución de los canastos. O sea, no tenía todos los intentos habidos y por haber. Eitan Thompson, Phillip Wheeler, Kenneth Farid. Estaban todos. Eran parte de esa afiliación del G-League en México. Y a él les fue espectacular. Eso es lo que esperan los criollos de Caguas. Que él les esté dando todas las noches entre 16, 18 a 20 puntos por juego. Porque lo puede hacer. Porque tiene las capacidades. Y defensivamente hace el trabajo también. Y aparte de Luis King, llegó la ficha del tranque. Llegó la ficha del tranque de los criollos de Caguas. Natural de Caguas, el señor Cristian Cuco López. Con una actuación maravillosa. Y nosotros tuvimos una entrevista con él. Prejuego de lo que fue su actuación y su inicio con los criollos de Caguas. Pasamos la entrevista con la compañera Nicole Gerena. Panáticos de los criollos de Caguas. Ustedes saben que la presión llegó al baloncesto superior nacional. Y nos encontramos... La están escuchando bien, ¿verdad? Ok, perfecto. Cristian Cuco López. Cuco, qué partidazo. Plus, minus 14. Lo intercambiaste ahí, Juancho. Pero está bien. Quedó bien. Quince años esperando... Después de eso, resumen lo que hablaron. Resumen lo que habló Cuco ahí con la entrevista con Nicole. Y nos vamos a pausas. Está bien. ...como todo Caguas hubiese hecho. Y hacer lo que sea necesario para que el equipo ganara. Que eso era el objetivo. ¿Cómo fue esos sentimientos cuando viste toda tu familia, tus amistades, la gente tuya, de tus barrios, ahí contigo? De película. De película. Eso fue como un sueño. O sea, eso fue un sueño. Tener a mi familia. Tener a todas mis amistades. Tener a todo el equipo respaldándome. Todas las fanaticadas. De la manera en que se desenvolvió el juego. Cómo terminó el juego. Todo es como un niño de cinco años lo sueña. Perfecto. Y salimos con la victoria. Que eso fue lo más importante. Eso fue lo más importante. Que salimos con la victoria. Los vaqueros son sus campeones. Pero hoy vamos contra los campeones defensores. ¿Cuál es el plan? ¿Qué vamos a hacer para estar ready para hoy? Meter la presión. Meter la presión. No, no. Entendemos y respetamos que son los campeones del BCN. Obviamente nosotros vamos a venir a competir de la manera correcta. Y hacer el plan de trabajo que Wilhelm nos trajo para hoy. Y buscar la victoria. Buscar la victoria. Esa es la meta. Todo el tiempo. Así que le decimos a los fanáticos que vengan aquí. ¿A qué? ¿A meter la presión? A meter la presión siempre. Así que mi gente no se desconecten. Somos los criollos de Caguas. Y regresamos amigas y amigos. Cristian Cuco López. La verdad es que esas son de las historias más importantes que ha tenido el BCN en su inicio. En este 2024, Juancho. Y tiene que ver mucho con el factor de ser el jugador local. Lo vimos en las gradas. Sus fanaticadas. Trajeron carteles con la cara de Cuco. Cada vez que anotaba. Tuve la euforia que había en el Coliseo. Y no solamente eso. Tuve un canasto bien importante. Un canasto grande. Que logró conseguir unas partibales en un momento importante en el juego de Caguas. Pero cuando nosotros miramos el equipo en general, él lo dijo. Vienen hoy a jugar con intensidad en el lado defensivo. Y él habló de la presión. Caguas se dice que es la presión. Carolina se dice que es el calentón. Así que hoy vamos a ver la presión versus el calentón. Vamos a ver quién es el que termina victorioso. También, algo bien importante de Cuco que hay que recalcar. Una vez entró al juego, en ese cuarto cuarto, él anotó 14 puntos en todo el juego. Y en el cuarto cuarto vimos que se fue con 6 puntos. Y no solamente, miren lo importante ahí. El equipo, cuando él estuvo en cancha, se fue positivo más 14. El equipo tenía ventaja cuando él estaba en cancha. Y eso es una parte importante de cuando tú eres un jugador que se requiere que tenga un impacto. Ahí lo vimos con Cuco en ese gran cuarto cuarto y ese juego en general. Aprovechó sus minutos. Luz inmenso. Pero eso es algo que Cuco lleva haciendo desde hace mucho tiempo. Y pues ha tenido sus momentos en el BSN. Pero lo lleva haciendo desde las categorías menores. En la Liga Atlética Interuniversitaria, cuando estaba en el UPR de Calle. Mete bolas. El señor Cristian Cuco López. Así que, amigos, no se despegue de la antesala de Vueltas College. Aquí de Los Críos de Caguas en vivo por The Play Faker en YouTube. Pausa. Y regresamos en breve. Gracias. 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 Huertas College. Matriculate ya. Visítanos o llámanos al 787-746-1400. Juntos aprendemos. Juntos emprendemos. Juntos innovamos. Juntos lideramos. Juntos somos Huertas College. Matriculate ya. Matriculate ya. Visítanos o llámanos al 787-746-1400. Los Criollos de Caguas en el Coliseo Roger Mendoza. Juancho, el partido de hoy de la sección B, juego de sección, juego importante. Criollos de Caguas, Gigantes de Carolina. Carolina. ¿Qué tú esperas de este gran duelo? ¿Qué debemos esperar los fanáticos y todos los seguidores del baloncesto supernacional y de los criollos de Caguas sobre este duelo? Yo creo que cuando tú ves este partido y ves estos dos equipos, son equipos que poco a poco le van llegando a sus jugadores, poco a poco se van engranando. Vimos que ya George Condit llegó, tuvo su primer partido, no jugó muchos minutos. Pero, ¿qué le brinda a George Condit un equipo como el de Carolina? Bueno, un equipo que temprano en la temporada ha tenido problemas en los rebotes. En sus primeros juegos estaban perdiendo los rebotes por 14, después perdieron los rebotes por 12 en su próximo juego. Y lo mismo es que en el juego de Guaynabo, a pesar de que perdieron ese juego, se fueron positivos los rebotes. Y yo creo que George Condit le trae eso a este equipo, además de lo que va a traer en el lado defensivo y ofensivamente lo que puede aportar. Pero es esa presencia en la pintura y no permitirle segundas oportunidades a otros equipos, como estaba haciendo el equipo de Carolina anteriormente. Cuando mira el equipo de Caguas, tiene más o menos un problema similar. Estaban perdiendo los rebotes, los perdieron contra San Germán y contra Bayamón los estaban perdiendo, hicieron los ajustes, entró Colli a la cancha, se combinó con Mitchell, con Akin Mitchell y vimos que pudieron dominar en esa área. Estos equipos hoy lo que van a buscar es dominar la pintura, jugar físico en el lado defensivo y algo bien importante, lo estuvimos hablando ahorita. Los triples van a ser la clave de ambos equipos, porque sabemos que tienen jugadores que no importa en qué lado de la cancha estén, pueden anotar el balón. La pregunta va a ser cuál de los dos equipos va a ser más consistente de la línea de tres puntos. Ese fue el análisis del Juancho sobre lo que podemos esperar de este gran duelo. La realidad es que ambos equipos tienen un poderío ofensivo importante. Se pudiera decir que son fortalezas de ambos equipos. Quizás en el caso del conjunto de los criollos de Caguas, más allá de los refuerzos, necesitan otras voces para que apoyen. Y ahí es donde caemos nosotros en esas claves para obtener la victoria. ¿Qué tienen que hacer los criollos de Caguas para vencer a un equipo tan fuerte como los gigantes de Carolina? Cuando tú tienes tres refuerzos en esta liga, lo que se espera es que esos tres refuerzos tuyos ofensivamente te den cosas espectaculares. Caguas no ha tenido eso todavía, aparte de Luis King. Yo creo que Travis Trace puede hacer un mejor trabajo a la hora de anotar el balón. A Kim Mitchell va poco a poco aclimatándose a lo que es la liga, el juego físico, va cayendo en ritmo. Pero cuando nosotros miramos a este equipo de Caguas, los dos juegos que han jugado hasta el momento, 46% de sus puntos vienen del banco. Tú no pensarías que eso fuese posible cuando un equipo tiene tres refuerzos. Tú esperaría que la mayoría de los puntos de un equipo con tres refuerzos vengan del cuadro regular. Pero ahora tú necesitas crear ese balance. Tú necesitas que Travis Trace sea más agresivo. Que sea el point guard que todo el mundo aquí en Caguas piensa que él puede ser, que es un point guard que puede distribuir, pero también puede anotar el canasto, puede anotar el canasto de tres puntos. Y a Kim Mitchell que sigue haciendo el trabajo en las tablas. Luis King va a hacer su trabajo. La pregunta aquí es si los jugadores del cuadro van a poder complementarse bien y hacer un trabajo a la par como lo que estaban haciendo los jugadores que vienen del banco de los criollos de Caguas. Somos la presión los criollos de Caguas aquí en el Coliseo Roger Mendoza. El escenario está prácticamente listo. Nosotros le agradecemos a Huertas College por haber presentado la antesala de este juego entre dos quintetos. que verdaderamente uno viene a meter la presión, otro dice que es el calentón. Vamos a ver. Nosotros vamos a una pausa y regresaremos con más en vivo por el YouTube de The Play Market. Juntos aprendemos. Juntos emprendemos. Juntos innovamos. Juntos lideramos. Juntos somos Huertas College. Matriculate ya. Visítanos o llámanos al 787-746-1400. A un nuevo pasaporte de turismo interno. Juntos aprendemos. Juntos aprendemos. Juntos emprendemos. Juntos innovamos. Juntos lideramos. Juntos somos Huertas College. Matriculate ya. Visítanos o llámanos al 787-746-1400. A un nuevo pasaporte de turismo interno. Nos vamos de Roadshow. Lleva tu aventura a otro nivel. Con tu pasaporte a la aventura. Consíguelo en www.voitorexpiando.com Yo estoy ready. ¿Y tú? Disfrutando, gozando de la experiencia. Otro lleno total aquí en el Real Mendoza. Fuego inaugurar. Lleno total. Empezado domingo contra los banqueros. Hoy contra Carolina. Lleno total. Gozo absoluto. Se siente la eferveciencia y la euforia. ¿Verdad que sí, Juancho? Se siente. Y estamos viendo la fanaticada también de Carolina. Está posicionada ya en el área que le pertenece. Yo creo que va a ser un juego de mucha intensidad. Va a ser un juego donde mucha gente va a ver lo importante que va a ser la fanaticada de Caguas durante toda esta temporada. Y lo difícil que va a ser jugar en esta cancha. Al igual que San Germán. Al igual que Carolina. Son canchas pequeñas. Pero el fanático está metido en el juego en todo momento. En todo momento. En todo momento. Y no solamente estar metido en el juego en todo momento. Nos están gritando. Están apoyando a su equipo. Si de momento se activa la cucomanía. Llegarán los fanáticos de Cuco a decir cuantas cosas hay. Apoyando a su ídolo local. En el final. Ciertamente. Cuando ya vemos a los equipos que están en la parte final de sus calentamientos precompetitivos. Lo que se espera aquí. Es un duelo de máxima intensidad. De dos equipos que tienen mucha capacidad anotadora. Pero que no recargan el juego solamente de unos jugadores específicos. Sino que también tienen las herramientas. Para que en cualquier momento surjan otras figuras que no son las principales. Y eso te quiero preguntar yo a ti. Si vamos a hablar de jugadores clave. Dame uno de Caguas. Y dame uno de Carolina. Bueno yo considero que Travis Trice. Es la figura más importante del conjunto de los criollos de Caguas. Su capacidad de manejo de balón. Su capacidad anotadora. Su inteligencia en el juego. El tiene que ser una amenaza constante. Tiene que estar combinando su juego. Para hacer un desbalance en la defensa contraria. Ahora en el caso de Caguas. De Carolina. Me parece que el regreso de George Condi. Que estará disputando su segundo partido. El hombre grande. Me mencionaba fuera de cámara. Sobre los rebotes. Y de lo difícil que se le ha hecho a Carolina. Ese departamento. Pero con el regreso de Condi. Eso cambia. Ahorita estuvimos hablando de la producción de Caguas. Del banco. Yo voy a coger un jugador. Que va a venir del banco de Caguas. Y cuando la gente lo vea. En Caguas se va a empezar a enamorar de él también. Ya está la cucomanía como tú le llamas. Pero yo creo que también. Tenemos que ver. A placer. Por ahí también. Definitivamente placer. Un joven que fue seleccionado. En la sexta selección del draft. Ahí tenemos el quinteto inicial. De la escuadra de los criollos. Lewis King. Travis Price. Akhil Mitchell. Alexander Capos. Y Jabari Josiah. Esos son los cinco que estarán iniciando. Por el conjunto criollo. Fueron los cinco que iniciaron en el partido anterior. Así que repite. Su cuadro titular. El señor Wilhelm Muskanen. Dirigente de la escuadra. Y por el lado de los gigantes de Carolina. Tenemos a Quinn Cook. Que es su refuerzo. Tenemos a Yomal Lantorcha Cruz. Alex Franklin. James. Y George Condit. Por los gigantes de Carolina. Ya está. El escenario está listo. Para este juegazo. Este partidazo. Este estreno. Mundial. Por The Playmaker en YouTube. Verdaderamente un banquete. De baloncesto. Es lo que nos espera. Aquí en la Roger. Mendoza. Y ciertamente. En el caso de Carolina. Quinn Cook. Un jugador con mucha experiencia. En la NBA. George Condit. Estuvo recientemente. En la G-Link. Es el centro de la selección nacional. En el caso de. De los triollos. Price. Un jugador. Con una. Trayectoria. Grande. En el baloncesto europeo. Jugó NC double A. Con Michigan State. O sea. Que estamos hablando. De jugadores. De un. Nivel. Sumamente alto. Salto. Y ya. Los protagonistas. Están. En la cancha. Para el salto. Inicial. lateral. Valenciana. Y recuerden. Hacer. Sus comentarios. En las redes. En las redes. Repórtense. Desde donde nos ven. Este. Es el baloncesto. Superior. Somos la presión. Los triollos de Caguas. Este es su servidor. Edwin Défelen. Cristiano Ramírez en los comentarios. Juan Colón, el Juancho. Bueno, suerte o verdad. Esta es la mejor parte del juego. El principio va a determinar muchas cosas. Tú no puedes perder un juego en el primer cuarren. Pero definitivamente va a determinar el ritmo que tú tengas durante todo el juego. Y sabemos que son dos equipos que les gusta empezar rápido. Les gusta notar el triple. Así que temprano yo creo que vamos a ver varios bombazos. O varios intentos de la línea de tres puntos de ambos equipos. Usted espera un ritmo de juego bastante alto, apresurado. Equipos que les gusta atacar cuando están ya en la presentación. Del resto del equipo del conjunto criollo. Hermoso escenario aquí en la Roger Mendoza. Que ha sido remozado especialmente para este evento. Amigas y amigos. Criollos de Caguas somos la presión en directo. La primera posesión es para los gigantes de Carolina. Cook defendido por Trice. Scottie James sin miedo rápidamente. Falla el intento. Rebote de Mitchell. Trice la lleva. Se instituye el James. Yo creo que temprano van a tratar de buscarle toques a él para que vaya aclimatándose lo que es el ambiente aquí. Lo que es el juego aquí. Sabemos que muchos refuerzos llegan y dicen. Pero esta liga es más física de lo que yo pensé. Temprano es importante conseguir los canastros. Excelente el giro de Josiah. Los primeros puntos de la noche son para Caguas. Tremendo giro de Jabari y Josiah. No notó en el partido anterior. Buen comienzo para él. Yomar lo defiende Josiah. Se le pega como chicle el pupitre. Cóndita en la pintura. Y fácil el canasto. Se queja a Mitchell del contacto. Y rápidamente tratando de establecer a Cóndita en la pintura. El conjunto carolinense. Trice. Triple. Falla Mitchell. Juega Cook. Queen. Cook. Sigue Cook. 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 Falla. Se queda corto. Las tablas duro. Capo. Con James. Llegó Josiah. Con manos rápidas. Y si te traes. ¡Bueno! ¡El pase! ¡Hermoso el canasto! Puntos para Mitchell. Ahí es que tiene que capitalizar el equipo de Caguas. Aprovechar las bolas perdidas. Para conseguir canastos fáciles. Y no solamente eso. Vimos como ya a James le dieron un poquito de la medicina de lo que es el BCN. Canasto de tres. Para Jomar Cruz. ¡Capos! ¡Respuesta! Falló malamente Capos ahí. Pero buscó el ripostar de inmediato. Intercambiando ventajas inmediatamente. Carolina. Y el donqueo de Condi. Está Queen Cook alimentándolo de forma permanente. La comunicación en la cortina no ha sido la mejor. Hemos visto ya dos veces que Condi ha roleado solo el canasto. Mitchell se queda mirando a sus compañeros. No están haciendo la asignación de uno. Trice al ataque de Jomar. El tiro de tres. Y tomó el tiro de tres a falla. Rebote de Condi. Busca defender ahora. La escuadra Caguinha. James contra Capos. Bueno, el pase. Cruz. Amague. Encontró en el baseline ahí. El trailer a Condi Y nadie coge el rebote Le caen las manos A Carolina nuevamente Triple de Cook falla Rebote de Caguas a correr Por aquí por allá Capo solo Triple Entró y salió Rebote, que gran rebote Que gran gestión De Yavari Yosaya 7 a 4 La pizarra Dominando Carolina Pero bien intenso este inicio de juego Yo creo que Guillermo Canan Ahora mismo no debe estar muy contento Con el comienzo del equipo de Caguas Específicamente en el lado defensivo Un poquito de indisciplina A la hora de la comunicación A la hora de hacer las rotaciones Cosas que van a tener que Trabajar rápido Porque si no George Condi Les va a hacer el día completo En la pintura Mitchell Finn aparece Lo de Finn de Franklin Ese duelo estará interesante Yosaya Ofensiva La falta personal De Yavari Yosaya Yomar la leyó muy bien La vendió muy bien también Yosaya tiene que ser un poquito más inteligente En esa situación Él está alegando ahora mismo De que Yomar flopió Pero Él tiene que también entender Quien lo está defendiendo a él Y saber las tendencias de los jugadores Atención Atención Huertas College Ya comenzó su proceso de admisión temprana Para su matrícula de septiembre Solo necesitas llegar a su localidad en Caguas Y uno de sus expertos en admisiones Lo ayudará a escoger entre una carrera corta Grado asociado O bachillerato De la escuela de negocios Salud O programas técnicos Llama Al 787-646-1400 Extensión 3 Para que saques tu cita Y te matricules ya Huertas College Los líderes En carreras cortas 6 minutos 36 segundos Restando De este primer parcial 3 arriba Carolina Busca jugada El conjunto De los criollos King Lo defiende Franklin Traes A tirar No Busca Insiste Traes Con Mitchell La jumpa El tiro ¡Que en esto! Usando el acrílico Aquil Mitchell El equipo de Caguas Tendrá un poquito de su medicina El equipo de Carolina Utilizando las cortinas Y aprovechando Las roleadas de los jugadores Y hablando de cortinas Falta ahí De James Ofensiva En esa cortina ilegal Ahí tenemos la repetición Del canasto de Mitchell Que bien Traes Y Traes Líder de asistencia Del balonceto superior nacional La temporada pasada Y está de líder nuevamente Este año Temprano En la temporada 20-24 Busca tomar la delantera Conjunto criollo O sea ya Triple King King Entró y salió de nuevo Al ataque King Luis Con capos Molotov Falla Rebote de Mitchell Otro rebote ofensivo Traes 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 Molotov De Travis Traes Ventaja para Caguas Y ahí vemos una debilidad Del equipo de Carolina Temprano en la temporada Los rebotes Permitieron mucho rebote ofensivo Tremendo lonqueo De George Condit Inmediata la respuesta Con ese puente aéreo De Queen Cook En conexión con Condit Y hablando de conexiones Hay que ver ese Ese pareo Entre Tracy Mitchell Cook Y Condit 9 a 9 Empatado El choque Bien igualado Hasta el momento Juancho Hemos temprano La transmisión Se pega Mucho caso El intento De la línea Tres puntos En el juego temprano Y lo hemos visto Alrededor de 9 triples Ya es lo que va de juego Buena gestión Buen pase De King Capo Por ahí no le dijo James Ataca Cook Rápido en el interior Con Franklin Buen pase de ahí De Yomar Cruz Recupera la ventaja Carolina Rice Se acerca ahí A la cortina De Mitchell Mucho movimiento Ajustando De todas maneras Que buen amague Mitchell Falta Le comete Condit Al pivo A Kill Mitchell Tremenda acción defensiva De Mitchell A Condit Que no estaba En la mejor posición Aprovechó Para atacarle Una falta A un jugador Muy importante De Carolina Así que tendrá Dos tiradas libres A Kill 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 Muy acertado Travis Trace en sus intentos Al canasto Mitchell El primero Es Es Bueno El primero Para Kill Así que descontando La diferencia De un punto Vamos a ver Si lo puede empatar El número 25 De los criollos De Caguas El segundo Es Es La escupia El aro 11 a 10 La pizarra Carolina arriba Cook con James James Con Cruz Cruz Con James Y Logró la anotación Buen pase ahí De llamar Cruz Inmediatamente El ataque Los criollos Mitchell 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 Intentó ese giro ahí De zurda Infructuoso Winkook Lo defiende King Buen duelo De Franklin Y Trice Busca Franklin Imponerse Condit con James James con Cook Defiende mucho Caguas Hasta que llega Condit Faltú Igual El canasto Y no le gustó Eso a Mitchell No le gustó El equipo de Carolina Está obligando A Caguas A switchar todo Y ahí es que Caguas Se está perdiendo En cancha Y entra A cancha La primera sustitución Del partido Entra Luis Rivera Y sale Alexander Capo Interesante ese movimiento El director técnico Wilhelmus Willhelmus Está por irse Un poco bajito Conseguir más oportunidades También De la línea de tres puntos Capo tuvo Varios tiros abiertos No pudo acertar los tiros Pero es eso Wilhelmus Lo que está buscando Es más Que la ofensiva Se mueva Más fluido Y que sea más acertado También a la hora De estar solo El jugador Y efectivo Completó la jugada Tradicional De tres puntos George Condit Seiza arriba Carolina Necesita Caguas Aumentar su volumen De juego Ofensivo Josiah Triple Falló Y no ha podido Atinar Solamente Trice Ha sido efectivo En la línea de tres puntos Por los criollos Los tiros de Caguas Han estado ahí No han ejecutado Pero los tiros de tres puntos Han estado ahí No pudo completar Carolina A correr Los criollos Triple Molotov Falla Luis Rivera Completamente solo En estos momentos De los nueve triples Que ha tenido Caguas Siete han sido triples Abiertos Dieciséis a diez Tres minutos Quince segundos Restando De la primera mitad De la primer parcial Ahora vemos una especie De zona defensiva Los criollos James con Cruz El triple Falla Rebote de Josiah La zona fue algo Que le vendró fruto Al equipo de Caguas Contra Bayamón Estamos viendo ahora Por eso deciden Jugar un poquito pequeño Jugando con Price Y Rivera Arriba El tercer El primer stop Y Price Que buen tiro tiene Descontando Los criollos Responde Cook De inmediato Y Cook En estos minutos iniciales Se ha visto muy bien Dieciocho a doce Trice 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 ¡Oh! ¡Bum! Para Trice Que ya lleva Ocho puntos James Desatinado Por el completo Es lo que quiere Caguas De Trice Utiliza la cortina Sea una amenaza De la línea de tres puntos Así le abre el juego A tu compañero ¡Ade nuevo! Entró y salió Pero tiene la mano caliente Tiene que intentarlo Esa es su responsabilidad Cook También De tres Falla Rebote de King Rebote ofensivo No Por poco la piel de Carolina Pero la retuvieron Ese no es tímido Falla Rebote de King King Costa a costa Sigue King Pase Inmenso ¡Inmenso! ¡Triple de Luis Rivera! ¡Espectacular el pase! De Luis King Y Luis Rivera Castiga Al conjunto Carolinense Empatados a 18 Un minuto 41 Restando Del primer parcial Importante Hablamos de lo que Luis King puede hacer Ofensivamente Con el balón a las manos Anotando Pero esta es la parte Más importante De su juego No va a forzar la situación No va a forzar el tiro Vimos un gran pase Él puede haberse ido Costa a costa Y terminar en el aro Tomó la decisión correcta Un pase A un jugador como Luis Rivera Que sabemos que de la línea De tres puntos Va a ser pagar a los equipos Eso es lo que tú quieres De tu refuerzo Si tienes la habilidad Pero que también Puedan complementarse Con los otros compañeros Y lo hizo muy bien Y Luis King Que es posiblemente El anotador más copioso Que tiene el equipo Identificó muy bien Completamente solo A Luis Rivera Que los dos tiros Que ha tomado En esa misma zona Han sido completamente solo Y no solamente eso Sino una vez cambiamos A la zona 2-3 La comunicación ha sido Mucho mejor Que al principio del juego Nos estaban ganando En las cortinas Nos estaban obligando A switchar Nos estábamos haciendo Las rotaciones A tiempo Las últimas posesiones La comunicación ha estado ahí Yomar tuvo un triple De la esquina Donde el jugador de Caguas Llegó a defenderlo Fue un tiro complicado Para Yomar Tuvimos un tiro en transición Fueron tres puntos Ahora el juego está 18-18 Pero una vez Entró la zona en juego La cosa ha cambiado Un poquito Para el equipo de Caguas En el lado defensivo Por el conjunto De Carolina Entra David Huertas Acanchi y Jesús Cruz En el caso de Huertas Está en su primer año Con Los gigantes de Carolina Después de muchos años Con Con los campeonatos de Arecibo Y varios campeonatos Una de las grandes figuras Del baloncesto superior nacional Y de cierta medida Su presencia como veterano Ante el retiro De Bimbo Carmona Y Filiberto Rivera Pues viene a aportar Esa veteranía Y más allá de la veteranía Su nivel de juego Se reanuda la acción Cook Defendido por Rivera Chocando en todos lados Entró Collier Por los criollos Trice Con King 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 Contra James King 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 El todo de King Ventaja para los criollos 21 a 18 Respuesta inmediata De David Huertas 21 a 21 En estos momentos de la temporada David Huertas va a ser bien importante Para el equipo de Carolina Específicamente Ofensivamente Le da otra dimensión al equipo Viniendo del banco Son grandes canastos Sigue Individual Dicho ahí Condi Con King 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 De nuevo Y cuando King Se suelta Comienza a anotar Canastos Y de manera copiosa Y eso es lo que tú quieres ver De tus grandes jugadores Los momentos Difíciles Momentos donde el equipo Te necesita Tú sales Huertas de nuevo Se quedó corto Trice Mete presión Trice Ataca Trice Contra Condi Fuerte El contacto Durísimo Y hubo falta ahí De Rivera Deteniéndola El rompimiento rápido De Carolina Tremendo Contacto ahí Que hubo entre Condi Y Trice 23 a 21 Restando 18 segundos El primer parcial Siguen las sustituciones Sale Trice Entra Ernesto Nesty Rodríguez Con los criollos También entra José Placer Por la escuadra criolla Carolina De Carolina Maura Y Julián Torres Nesty defiende mucho Nesty defiende mucho Sigue Nesty Como Lapa Sigue Nesty Hasta que cometió Falta Personal Una buena falta Porque había que darla Hizo su trabajo Entra a cancha Tiene un poco de segundo Tratando que Otros jugadores No estén en problemas De faul 3-2 3-2 ¿Me escuchan? Muevan la cabeza Si me escuchan ¿Me escuchan bien? Me escuchan bien Ok Se arregló Restan 7 segundos Huertas 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 Se falló La tiene Nesty Y culmina El primer parcial 23 Caguas 21 Carolina Pausamos Un nuevo pasaporte De turismo interno Nos vamos de Roadshow Lleva tu aventura A otro nivel Con tu pasaporte A la aventura Consígela en Voidtoresteando.com Yo estoy ready ¿Y tú? Con cada amanecer Tenemos la oportunidad De comenzar de nuevo Y así como una hoja Al viento Llenar de energía A nuestros hogares Esa energía Que nos regala el sol Todos los días Esa energía Que hay en una sonrisa Esa es la energía Que llevamos a tu hogar Windmar Home Energía de la buena Hay un nuevo pasaporte De turismo interno Nos vamos de Roadshow Lleva tu aventura A otro nivel Con tu pasaporte A la aventura Consígela en Voidtoresteando.com Yo estoy ready ¿Y tú? Muchas gracias ¿Qué te pareció? 23-21 ¿Qué te pareció Ese primer parcial? Juancho No hablamos aquí en la transmisión Vamos a ver triples Por parte de ambos equipos La cifra fue bastante alta Para el equipo de Caguas Pero también acertaron Varios triples Y vimos temprano Como los refuerzos de Caguas Que lo hablamos aquí también Que tenían que ser más agresivos Específicamente Travis Trice Y tuvo un primer quarter Espectacular Ocho puntos de Trice En ese primer parcial Con dos triples Y otra de Jun Pacorta Ciertamente Con él Empieza y termina la ofensiva Verdaderamente Su aportación es en grande Mientras ya Entra Cristian Cuco López El número 24 En cancha José Placer también Y Evander Ortiz Inmediatamente Se la saca de las manos A José Placer También Richard Núñez Entra a juego Por primera vez en la noche Le dio grandes minutos En el juego de Bayamón Al igual de Caguas Correcto Evander El titulitero Con Julián Torres Tiro de tres Y falla Falta Falta indica el oficial Falta indica el oficial Y reclama Wilhelm Que previo a eso Se había cumplido El tiempo Se habían agotado Los 24 segundos Realmente Realmente no vi la falta Pero nuevamente Pero nuevamente Buena gestión defensiva Del equipo de Caguas Están haciendo mejor Las rotaciones La comunicación ha sido Mucho mejor A principios del juego No estaba ocurriendo Lo que Guillermo quería Lo vimos después Que hizo el ajuste a la zona Lo estamos viendo ahora Empezando Este parcial En sexto En sexto El primero El número 25 Julián Torres Se acercan Los gigantes Falla el segundo Recordemos que fue Un tiro de tres Así que Tres tiradas libres Para él Se prepara El número 25 Y falló Rebote bien Arriba Con Placer Lo defiende Ahora Inmediatamente Le mete presión Ahí Evander Pero sale muy bien De esa presión El conjunto criollo Placer con quien Zona también De parte de Carolina Cuco Cuco Falla el triple Rebote ofensivo De los criollos Con Placer Ataca José Ataca con Y encuentra A Luis King Luis King al hoyo Con Cuco 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 Falló Rebote de King King de nuevo King King el rey De la pintura King con el tenesto Nuevamente El equipo de Caguas Sigue atacando La debilidad Del equipo de Carolina Los rebotes Ofensivo En este caso Un problema Que va a tener que resolver Carolina temprano Huertas Con la flotadora Que buen tiro De Huertas 25-24 Interesantísimo Este duelo Sigue moviendo El balón Núñez ¡No! Núñez No pudo ser Va de nuevo Collier Placer Molotov Falla Rebote de Torres Y esas segundas oportunidades Están yendo fuertemente Al rebote ofensivo Los criollos Evander El tiro Canasto De Evander Ortiz 26-25 Recupera la ventaja Que gran jugador La escuadra de Carolina Núñez 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 Movimiento Poderoso El bravo El bravo Richard Núñez En ventaja En ventaja Caguas Esta alineación de Caguas Un poquito más física Tenemos a Collier Tenemos a Núñez Le gusta ese juego Y específicamente a Luis King También en el lado defensivo Va a ser bien interesante De verdad Los próximos minutos Para el equipo de Caguas Jesús Cruz Sigue la zona Canasto De 3 Para Jesús Cruz 29-27 Falta Le cometieron Y Y Y Tremendo roce Ahí Intercambio Entre Ortiz y King Pero antes Hubo falta Personal El número 2 Y siguen ahí En el cacareo Siguen en el cacareo Tanto King Como Ortiz Y los oficiales Inmediatamente Deteniendo todo lo que sea De comportamiento Interesante la dinámica De Luis King En estos momentos Luis King El triple Falló Fuera de la línea Es el balón Le pertenece El esférico A Kevin Maura Los gigantes De Carolina 7-15 Restando De esta primera mitad Intenso el duelo Este es el balón Sexto Supernacional Triple de huertas Completamente solo Y bien Collier de nuevo Está De forma permanente Capturando rebotes Tiro Espacio Ataque Por todas las anteriores De nuevo Collier Braviando Por todos lados De Von Collier Mientras hay sustitución Por los criollos Nuevamente Las segundas oportunidades Para el equipo De Cabo El problema es que Cabo tiene que capitalizar También esas segundas Opciones que están teniendo Porque tarde o temprano Carolina agrada Sus ajustes Y si no aprovechaste El momento Te puede pasar factura Defiende cruz A King La tiene Jermaine Bishop Jermaine Contra huertas Jermaine Por aquí Encontró a placer Pero Corrió Con el balón Y hay cambio Por los criollos Entra Mitchell Sale King Que no había descansado Muy interesante La rotación En estos momentos De Caguas Más amplia Que en el juego De Bayamon Y distinta O sea No hay No hay un patrón Cada juego es diferente Maura Ganasto de Maura 31 a 27 Placer Frente a Evander Y de inmediato Están defendiendo Férreamente Super Carolina Lo que está obligando Es Al equipo de Caguas A tomar decisiones Rápido Cuco Molotov Molotov Vaya No está entrando El triple Para los criollos Lo están deseando Cruz con Maura 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 Excelente El pase Con Evander Ortiz Y pide tiempo Inmediatamente Inmediatamente Wilhelmus Canen Y recordemos El manjar Criollo Un delicioso Descubre el auténtico sabor De la comida Criolla En el manjar Criollo La presión En la comida Criolla Desde el delicioso Mofongo Hasta la pechuga Rellena de chorizo Y amarillo Te esperamos Con una variedad Irresistible De platos Criollos Que te harán La boca Agua Ya sea para un almuerzo Rápido Una cena en familia En el manjar Criollo Siempre encontrarás Algo que te encantará Síguenos En nuestras redes sociales Para que no te pierdas De nuestras ofertas Ven y disfruta Los 7 días En el manjar Criollo Retro número 1 Mincahuita Small Un verdadero Manjar de sabor Te espera Con los brazos abiertos Te esperamos Gracias El manjar Criollo El análisis De Juan Colón El Juancho Primero que nada Esa pechuguita Rellena Suena Bien Y cuando estamos Viendo ahora El equipo de Carolina Hizo el ajuste defensivo Vamos a meterle presión Al balón Desde el comienzo Desde que están sacando El equipo de Caguas Lo obligamos a tomar decisiones Sacamos El balón De las manos Del armador En este caso Y obligamos a los otros jugadores A tener que tomar decisiones Y también Al jugar físico Y al preciar cancha completa Obligas Al equipo de Caguas A bajar un poco El shock clock Y no pueden establecerse bien En el lado ofensivo Con bastante tiempo Y en el caso De la segunda unidad Los gigantes de Carolina Ciertamente han estado Muy efectivos En sus canastos de campo Hablamos de la segunda unidad De Caguas El impacto Que ha tenido esta temporada En los primeros dos juegos El impacto Que está teniendo La segunda unidad No solamente Siempre miramos El lado ofensivo Pero es lo que te están brindando En el lado defensivo También Había que hacer ciertos ajustes Todavía no han podido Corregir los de los rebotes No creo que lo puedan corregir En esta primera mitad Pero En el otro aspecto Mira ese precio Cancha completa Lo difícil que se le está haciendo Al equipo de Caguas Tiene la bola Ahora mismo Mitchell tiene la bola En mitad de cancha Y ya faltan 11 segundos Para ejecutar el tiro Y no han cruzado Los tres cuartos de cancha Finalmente lo hace Trice Trice con Mitchell Mitchell con paciencia En la pintura No pudo completar la jugada Va Jesús Cruz 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 Y falta ofensiva De Jesús Sobre Trice Que está sufriendo En este momento Un golpe En la zona noble 33-27 Siempre que ve las cosas No salen como uno quiere Uno busca Alguien culpar En este caso Jesús Cruz Culpo la cancha Culpo el balón Pero ciertamente Otra acción defensiva Nuevamente Por el equipo de De Carolina Bien ejecutado Juega Devon Collier Collier Falta Falta Bloqueo ahí De parte de Julián Torres No vale el canasto 27 Los criollos 33 La escuadra Bien juguete Bien importante Ahora los hombres grandes Mitchell Y Collier A la hora de distribuir El balón Están obligando A la armadura Al salir del balón Ahora es que ellos Se tienen que convertir En los pasadores del equipo Tuvimos el pase de Collier Ahí consiguió La falta Pero hubo un pase A la esquina solo A Cuco Eso es lo que van a tener Que hacer ahora más Mitchell y Collier Con este sistema defensivo De Carolina Correcto Correcto Vamos a ver si se logren Involucrar Otra voz ofensiva Para el conjunto criollo Que les urge Y le salen dos de inmediato Big chop Germain Buen movimiento de balón Ahí va Germain Triple Faya No pudo ser No está llegando Ese triple De los criollos Bloqueo ahí Falta Personnel Y nuevamente Nuevamente Está ríspido Metiendo mucha presión Mucha presión defensiva Ambos Ambos equipos Pero está Intenso Hay mucha intensidad Dentro del rectángulo Segunda situación Entre Evander Y un jugador De Caguas Yo creo que No son muy amigos En estos momentos ¿Verdad? Caguas Y Evander Están a paro limpio Juega Evander Bien colapsando La defensa Llegando a todo Y pierde el balón Maura Pero es la presión De Caguas Que está Ha elevado su nivel Después de ese tiempo De Wilhelm Buscane Están haciendo un trabajo Muy bueno Defensivo El problema ha sido Ofensivamente Están los tiros No están anotando el balón A Germain Le dan el espacio Mitchell Corrió con el balón Recupera El conjunto De los gigantes 4'41 Restando De esta primera mitad Huertas con Maura Sigue la zona John Pita corta De Torres Efectivo el canasto 8'41 Arriba Carolina Evander Llegó bien Llegó bien Trice Pero eso fue un canastazo Con eso no se puede hacer nada Evander luciendo Muy bien Por los gigantes Mitchell le dan el espacio Jermaine A Mitchell Los que saben Jermaine al ataque Atacó con Collier Lo encontró en la pintura Falta Le comete Cruz A Devon Collier Y hemos visto que Collier Se ha hecho disponible Lo están encontrando Pero cada canasto Para Caguas Es un canasto difícil Está defendiendo muy bien El conjunto de Carolina Carolina está defendiendo Muy bien también Pero le hace un poquito Fácil el trabajo a Carolina También cuando nos estás Anotando la bola De la línea de 3 puntos Si esos triples Empiezan a caer El equipo de Carolina Se tiene que abrir por completo Y ahí vas a tener Tiros más fáciles De 2 puntos Y también en la pintura Lo estamos viendo El equipo está moviendo El balón Está consiguiendo sus canastos No están anotando el triple Los canastos que han conseguido En la pintura Los han anotado Vimos el don que ahorita Vimos la falta ahora De Devon Collier Y han sido buenos tiros Los canastos de 3 Simple y sencillamente Es que la bola No está entrando Bueno el primero De Devon Collier De los 19 triples Que ha intentado el equipo De Caguas 16 han sido abiertos Y solamente han anotado 4 de esos 19 tiros Es momento Es momento Desde que empiecen a entrar Esos triples Recuerde Nos puede comentar A través de las redes sociales Criollos de Caguas BSN El segundo Falle el segundo Y ya entramos En las postrimerías De este segundo cuarto Aquí en el coliseo Roger Mendoza Queen Cook Scotty James Y Omar Cruz Por los gigantes Apretando en defensa Mitchell Mucho trabajo sobre James Buenas manos Buenas manos Una presión Aficciente De Akil Mitchell Espectacular La obra defensiva Juega Trais Colocando A sus jugadores Busca King Buenas manos De Cruz Insiste King Luis King Con Collier Fuerte el contacto Con Connit Pero la jugada Bola solamente en el perímetro Pero no había acciones En la pintura Y lo hemos visto Las veces que han atacado A la pintura Han conseguido Canasto Han conseguido rebotes ofensivos O en este caso Han conseguido faltas Buen trabajo Buen trabajo de Collier 31 Caguas 38 Carolina El segundo De Collier Es Es Falló el segundo Se fue malo 2'34 Restando En la primera mitad Hasta el hoyo Canasto Vamos a ver si llega el canasto Importante para los criollos En esta posición Sale King de Cortina Tratando de hacerse disponible Trais Con Josiah Que canasto de Josiah Que buen pase de Trais Otro canasto fácil en la pintura Buena penetración de Trais Buen pase de Trais también Bien leído Y Cook No pudo completar Insiste Mitchell Ruta completa Va con Collier Se la devuelve ¡Exquisito! La que no esperabas Llegó el canasto Fantástico ese pase De esa asistencia De Mitchell Con Josiah Importante en esta alineación Lo que están haciendo Collier Y lo que están haciendo Mitchell No solamente en el lado defensivo Y en los rebotes Pero también En el lado ofensivo Pasando el balón Excelentes manos De los criollos ahí Que elevaron su intensidad Defensiva nuevamente Y Josiah Sumándose a la ofensiva Gracias a la buena gestión De parte de la construcción De juego De Trais y Mitchell Cuando miramos el juego Que tuvo contra Bayamon No fue su mejor juego No anotó Pero también estaba forzando Muchos tiros No estaba haciendo los cortes Que estamos acostumbrados A ver de él Lo hemos visto Él es un jugador Que te da una dimensión distinta En este cuadro de Caguas Porque si puede meter el triple Pero puede hacer cortés inteligente Al canasto James Hasta el momento No ha sido factor Buen pase de aquí Precisión quirúrgica De Luis King Otro canasto De Josiah Se acercan A los criollos De Caguas 40 37 Pide tiempo Los gigantes De Carolina El análisis De Juancho Las dos veces Que han pedido tiempo Luis King Ha hecho una jugada Antes del tiempo Vimos el pase En la jugada Hace unos minutos atrás Cuando pidió el primer tiempo El equipo de Carolina Ahora piden tiempo nuevamente Y viene de un pase De Luis King Cuando los jugadores Importantes Están involucrados En el juego No solamente anotando Sino pasando el balón Sino defendiendo Tuve que la dinámica Del equipo cambie por completo Repito nuevamente Lo que han hecho Mitchell y Collier En este quarter Específicamente En el lado ofensivo Pasando el balón Leyendo las líneas de pase Ha sido espectacular Eso es lo que ha podido Romper un poco El sistema defensivo Del equipo de Carolina En estos momentos Y como vimos Están a tres puntos El equipo de Caguas Habiendo fallado Muchos triples 19 intentos De la línea de tres puntos Solamente han anotado Cuatro triples Y el triple Para este equipo De los criollos Es esencial Y aún así Están consiguiendo La manera De estar pegados Un equipo De Carolina Que las ha tenido Todas consigo Porque han sido Sumamente efectivos Desde Los distintos Sectores ofensivos De la cancha Los triples No han sido forzados Nosotros podemos entender Si están fallando El triple Pero lo están forzando Defensor en tu cara Pero no Ha sido buen movimiento De balón Y están fallando Los triples Que mayormente Ellos anotan Estamos hablando Que anotaron 13 triples Contra San Germán 11 triples Contra el equipo De Bayamón Y son tiros De alto porcentaje Los que están intentando Ellos Aquí no hay tiros forzados La mayoría de los triples De ellos De los 19 16 han sido triples Abiertos La escuadra De los criollos Apenas ha Atinado 4 Resta 1 minuto 22 segundos De acción En esta Primera mitad Defiende Josiah Fuertemente Bien Se recupera Ahí Cook En problemas Incomodísimo El tiro Gran labor Defensiva Recupera El rebote De Caguas Trice Trice Insiste Trice Encontró a King Sin miedo A meter presión Somos la presión Pero hubo desvío Ahí De parte De la escuadra Carolina Otro rebote ofensivo Del equipo de Caguas Otro rebote Para Devon Collier Complicada la situación En estos momentos De Carolina James tiene que ayudar A Condit En los rebotes No lo está haciendo En estos momentos Estamos viendo La cantidad de rebotes Que ha cogido Caguas versus Carolina Es inmenso El canesto De Travis Trice La diferencia Es de un punto Estaba a 40 a 31 Avance 8 a 0 De los criollos Falta de Mitchell Sobre Queen Cook Restando 34 segundos Ya estamos en esta Parte final Del segundo cuarto De esta primera mitad Hay sustitución Entrará Alexander Capos Y sale Josiah No Sale Mitchell Sale Mitchell Esa es la sustitución En segunda parte de Mitchell Hay que cuidarlo Para la segunda mitad Hay que protegerlo Ya Un marcador así No es necesario arriesgarlo A Condit con James O solo Completamente Triple de James Se arriesgó demasiado En la pintura Necesitan ayudar En los rebotes Ellos esperan Verdad Que la combinación De él y Condit Por el momento Puedan ayudarlo En los próximos juegos 43 Caroline 39 39 Caguas Tremendo ambientazo Aquí cuando vemos A Peter La mascota Carolinense Criolla Con su musicón Con su pasito Con su gozo Con su disfrute De eso se trata De pasarla bien Aquí En la Roger Mendoza ¿Qué le estará diciendo Wilhelm Muscani A sus muchachos? Lo más importante En estos 30 segundos Que restan del segundo Parcial es La disciplina No nos metamos En problemas de espada Jugadores importantes Como los de Lubezkin Como los Travestre Y el movimiento de balón En la próxima posesión Tú esperas Que después de un timeout En el lado ofensivo Tú consigas un tiro De alto porcentaje Un tiro de calidad No Un mal tiro Esa es la conversación Más grande que debe tener Ahora mismo con su equipo Jugada Ofensiva preparada Y él espera Una gran ejecución De su equipo Cuando entra Luis Rivera Cancha por los Criollos Uno de los jugadores Tres puntistas De este equipo Luis King También Tiene esa capacidad Travis Treiss También Veamos que sale De la pizarra Del laboratorio De Canning Rivera Lo doblan De inmediato Mucha presión Se la robó Evander Eso No era Lo que quería Wilhelm No quería que sucediera Antes del time Aunque él Había pedido Te quitan el balón Están preciando A Luis Rivera No viene nadie A ayudarlo Le quitan el balón Le das un canasto fácil Al equipo de Carolina Después fuerzas un tiro En este caso Traes un triple Y le das tres segundos Todavía al equipo de Carolina En el lado ofensivo Donde puede ser Franklin De media cancha Amigas y amigos Señoras y señores 45 Carolina Treinta y nueve Caguas Culmina la primera mitad Aquí en directo Por The Playmaker Ha sido un juegazo Intenso De principio A fin Nosotros Vamos a una pausa Y regresaremos Con el Halstead Show Juntos aprendemos Juntos emprendemos Juntos innovamos Juntos lideramos Juntos somos Huertas College Matriculate ya Visítanos o llámanos Al 787-746-1400 Con cada amanecer Tenemos la oportunidad De comenzar de nuevo Y así como una hoja Al viento Llenar de energía Nuestros hogares Esa energía Que nos regala el sol Todos los días Esa energía Que hay en una sonrisa Esa es la energía Que llevamos a tu hogar Windmar Home Energía de la buena Hay un nuevo pasaporte De turismo interno Nos vamos de Roadshow Lleva tu aventura A otro nivel Con tu pasaporte A la aventura Consíguelo en Voitoristiando.com Yo estoy ready ¿Y tú? Juntos aprendemos Juntos emprendemos Juntos innovamos Juntos innovamos Juntos lideramos Juntos somos Huertas College Matriculate ya Visítanos o llámanos Al 787-746-1400 Juntos aprendemos Juntos emprendemos Juntos innovamos Juntos lideramos Juntos somos Huertas College Matriculate ya Visítanos o llámanos Al 787-746-1400 Con cada amanecer Tenemos la oportunidad De comenzar de nuevo Y así como una hoja al viento Llenar de energía A nuestros hogares Esa energía Que nos regala el sol Todos los días Esa energía Que hay en una sonrisa Esa es la energía Que llevamos a tu hogar Windmar Home Energía de la buena Hay un nuevo pasaporte De turismo interno Nos vamos de Roadshow Lleva tu aventura A otro nivel Con tu pasaporte A la aventura Consíguelo en Voitorispeando.com Yo estoy ready ¿Y tú? Aquí el coliseo Roger Mendoza Esto es su servidor Edwin D. Feliciano Ramírez Me acompaña Juan Colón Juancho Una primera mitad Donde ciertamente Estuvo Bien intensa En ambos lados De la cancha Tanto a nivel Ofensivo Como a nivel defensivo Pero antes Antes de entrar A ese análisis Nosotros Vamos a pasar Con la compañera Nicole Helena Que tiene una Interesante Entrevista Nos encontramos La gente La gente está feliz La gente está feliz El merch está brutal ¿Qué se siente ver Toda esa preparación Todo eso Que se estaba trabajando Por meses Y meses Y meses Y meses Por fin verlo en realidad Y tener al equipo Compitiendo de la manera En la que lo está haciendo Feliz Feliz Pero a la misma vez Trae un compromiso Grande Porque Cuando uno empieza Con el pie derecho El reto se convierte En cómo lo mantienes Y cómo lo mejora Así que Después de cada juego Hasta ahora Estábamos reuniéndonos El equipo entero Viendo la lista De lo que hay que mejorar Cómo trabajarlo Asignar los labores Y seguir para el próximo Que viene Habrán sorpresas Durante la temporada Siempre se Habrán sorpresas Durante la temporada Porque el PSN Se verá Se distingue Que de momento Sale un post Tenemos a este jugador Eso pasará Aquí en los criollos de Caguá Bueno Remains to be seen Hay que esperar Que siga corriendo El equipo Ver cómo va Ciertamente Estamos haciendo Muchas cosas diferentes A los demás equipos En el trato A nuestros jugadores En el trato A las fanaticadas Así que tenemos idea Que están ya corriendo Están tomando Su propia vida Para cuando llegue Su momento Sacarlas al pueblo Muchas gracias John Gracias a ustedes Regresamos con Juancho y Edwin Muchas gracias A la compañera Nicole Gerena Ahí escuchamos Al apoderado El dueño De este equipo De los criollos Que han montado Un tremendo espectáculo Ha sido un esfuerzo Gigante En el Halftime Show De En la cancha Con Wynmar Home Juancho Ahora sí ¿Qué pasó En esa primera mitad? ¿Qué podemos destacar? ¿Cuáles son las áreas De mejora Para el conjunto criollo? Cuando vemos El equipo de Cagua 4 de 21 De la línea de 3 puntos Es inaceptable Yo sé que Wynge No estará contento Con eso Él tabló a ti Antes de empezar el juego Lo importante Que era el movimiento De balón Y el movimiento De balón ha estado Los canastos han estado Han estado Solo en muchas ocasiones No han capitalizado En esos tiros No solamente eso Los hombres grandes Han hecho un gran trabajo En las tablas Han hecho un gran trabajo En el movimiento de balón En el segundo cuadro Cuando montaron la zona Cuando montaron el preseo El equipo de Carolina Mitchell Y Collier Estuvieron bien involucrados Hicieron pases muy acertados Ahora tú necesitas Que en esta segunda mitad Un jugador como Louis King Tenga momentos Donde él Va a tener que coger el balón Y decir Yo soy el que tengo que anotar ahora Travis Trice Va a necesitar el momento Donde él Tiene que anotar el balón Estos jugadores A los que empiezan A meter el balón Le abren las brechas A otros jugadores Pero Estos otros jugadores Tienen que aprovechar Los canastos fáciles Que los han tenido En esta primera mitad Y no los han aprovechado Una de las cosas Que ha hecho Carolina Que ha sido veneno Con el conjunto De los criollos Ha sido la presión Cancha completa Especialmente Con Maura Y Evander Ortiz Que han sido Unas pirañas Han estado encima de Travis Encima de Placer Encima de Luis Rivera Encima de todos ellos Antes de que pongan La bola en el piso Y eso ha sido un problema Para el conjunto criollo Que tienen Que resolver Para esta segunda mitad Y si coincido Con la eficiencia Y la efectividad En los canastos abiertos O sea El peor hubiese sido Que no estuviesen Esos canastos abiertos Pero aun así 45-39 Ciertamente es un partido Que todavía le queda Mucha historia El problema con el preseo Es que tú necesitas Comunicación El equipo que tiene El balón Necesita comunicación Necesita los posicionamientos En cancha Vimos que Luis Rivera Lo doblaron Lo apreciaron No había nadie cerca Que él le podía hacer El pase Entonces pone al jugador Que tiene el balón En las manos En una posición incómoda Esto es cuestión De comunicación Tenía un juego 39-42-43 Pides un timeout Y regalas La posesión Y después en el lado Ofensivo Vas y tomas Un mal tiro Con tiempo todavía En el reloj Pero para romper Este preseo Es comunicación Y lo vimos En el primer parcial En el lado defensivo No hubo la comunicación Tuvieron que cambiar La zona La cosa cambió Entonces después Cuando empiezan A ponerle presión Al equipo de Carolina Al equipo de Caguas En el lado ofensivo En el segundo parcial El equipo de Caguas Tardó mucho En hacer ajustes Mucho Pero Queda mucha historia Y lo puede seguir Aquí a través De Deplay Maker En Youtube Una transmisión Espectacular Una energía Increíble En este nuevo comienzo Para los queridos De Caguas En el baloncesto Superior Nacional Vamos a una pausa Y regresaremos con más Juntos aprendemos Juntos emprendemos Juntos innovamos Juntos lideramos Juntos somos Huertas College Matricúrate ya Visítanos o llámanos Al 787-746-14 Con cada amanecer Tenemos la oportunidad De comenzar de nuevo Y así como una hoja Al viento Llenar de energía Nuestros hogares Esa energía Que nos regala el sol Todos los días Esa energía Que hay en una sonrisa Esa es la energía Que llevamos a tu hogar Windmar Home Energía de la buena Hay un nuevo pasaporte De turismo interno Nos vamos de Roadshow Juntos aprendemos Juntos emprendemos Juntos innovamos Juntos lideramos Juntos somos Huertas College Matricúrate ya Visítanos o llámanos Al 787-746-14 Con cada amanecer Tenemos la oportunidad De comenzar de nuevo Y así como una hoja Al viento Llenar de energía Nuestros hogares Esa energía Que nos regala el sol Todos los días Esa energía Que hay en una sonrisa Esa es la energía Que llevamos a tu hogar Windmar Home Energía de la buena De vuelta al Coliseo Roger Mendoza Edwin Feliciano Juancho Colón Juancho Halftime En la cancha Con Windmar Home Para contar la historia Bien Tenemos que saber Y conocer Que pasó En esa primera mitad Con las estadísticas Y ahí las tenemos Como el equipo De Caguas Terminó con 26 rebotes Versus 22 rebotes Del equipo de Carolina Si tu ves el juego Tu pensarías Que serían Mucha la cantidad De esos rebotes Que tuvo Caguas Especialmente En el lado ofensivo Hablamos De las bancas De ambos equipos Y lo que significan Para ellos Y lo que han aportado Hablamos de la banca de Caguas De lo que ha significado En el lado ofensivo En este caso La banca de Carolina Tanto defensivamente Como ofensivamente Le ha dado la ventaja Al equipo de Carolina 22 a 9 Están ganando Ese duelo de la banca Pero Pero Los 22 puntos Es algo espectacular Porque estás aportando Ofensivamente Pero es defensivamente Lo que ha podido hacer El equipo de Carolina Con esos jugadores Del banco Y tu bien lo dijiste ahorita La energía que ha traído Evander Que ha traído Maura Esa es la diferencia En ese segundo parcial Para el equipo de Carolina Y la compañía de turismo De Puerto Rico De Puerto Rico Y usted Y usted Tiene Tiene que visitar La cancha Del baloncesto superior nacional Y aquí En Caguas Centro y corazón De Puerto Rico Para ver a los críos De Caguas Vamos a pausar A un nuevo pasaporte De turismo interno Nos vamos de Roadshow Lleva tu aventura A otro nivel Con tu pasaporte A la aventura Consíguelo en Yo estoy ready ¿Y tú? Con cada amanecer Tenemos la oportunidad De comenzar de nuevo Y así como una hoja al viento Llenar de energía Nuestros hogares Esa energía Que nos regala el sol Todos los días Esa energía Que hay en una sonrisa Esa es la energía Que llevamos a tu hogar Windmar Home Energía de la buena A la Roger Mendoza En Caguas Tenemos que darle las gracias A la gente de Windmar Home En la cancha Con Windmar Home Esa es nuestro oficiador Para esta Hardtime Show Donde analizamos Y discutimos Lo acontecido Lo que fue la primera mitad Que podemos esperar Para la segunda Cabo tiene que anotar el triple Tienen que aprovechar Los canastos abiertos El equipo de Carolina Debe seguir haciendo Lo que está haciendo En el lado defensivo Específicamente Los jugadores Que están entrando Y están viniendo Del banco Evander Cuidate de los apagones El líder en el mercado Te asegura vivir Sin interrupciones energéticas Y para que puedas disfrutarlo Antes posible De energía estable Windmar Te ofrece Los primeros tres meses gratis No dejes que los apagones Te saquen de juego Llama hoy A los expertos Al 787-395-7766 Windmar Home Y ahora Vamos a pasar A la segunda mitad De un intenso duelo Entre tus Criollos de Caguas Y los gigantes De Carolina Somos la presión Quienes están en cancha Por los Criollos El mismo cuadro Por el que comenzó El equipo de Caguas Tienes a Trice Tienes a Luis King Tienes a Capo Tienes a Mitchell Y tienes a Jabari Josiah Y por Carolina Cook Cruz James Condit Y Franklin Veamos que cambian Esta segunda mitad Cruz Con James Defiende Capo Y hay zona Inmediato Establecida Triple Falla Rebote Bien arriba De Luis King Bien interesante Una zona 2-3 Pero Trice está defendiendo En el córner Abajo Están arriba En los wings Está Luis King Y tienes a Jabari Josiah Juega Mitchell Mitchell Con quien Con Capo Capo Definiendo Con quien jugar Ahí está Trice Trice Mitchell Solo Moloto Falló Rebote De Condit Adueñándose Del balón Nuevamente Un triple abierto El equipo de Caguas No logra capitalizar Ahí aparece Josiah Le sale Mitchell Inmediatamente Cruz Buscando a Condit La suelta Sin miedo Y Desviado Por completo No tocó Maya No tocó Aro No tocó Nada Premio A la defensa De los criollos Jabari tiene que estar Un poquito Más atento En la zona En ese caso Nuevamente Trató de hacer Un steal Como le pasó Al finalizar El segundo Donde no logró Hacer el steal Y consiguió El ganas Del equipo De Carolina Esta vez Condit No lo hizo Pagar Pero tiene que estar Más pendiente De esos detalles King Molotov ¡Buuu! ¡Triple De Lewis King Hook Buscando a Yomar A ripostar Falla Rebote De Mitchell Caguas Al ataque Bien cerrado Por Capón En el porno Bien cerrado Trice 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 Con Josiah Bonito Hermoso Clarividente Trice Y terminando Nuevamente Josiah Que ha conseguido Ya Múltiples canastos De esa manera Uno abajo Caguas Que se acercan En un gran inicio De este tercer parcial Para los criollos Nuevamente Vemos el replay Del gran canasto De Lewis King Nuevamente Jabari Y Josiah Haciendo las cosas Pequeñas Defensivamente Ha estado muy bien Estamos viendo La zona ahora mismo Pero Los cortes Al canasto ¿Cómo le consigo Canastos fáciles A mi equipo? Es bien fácil Quedarte en una esquina Y esperar que el point guard Cree una situación O me deje solo Y yo consigo un triple En el corner Pero si yo como juego Con mi movimiento Puedo crearle situaciones A mi equipo Hay que aprovechar Eso Y es algo Que Jabari Y yo creo que Jabari Y Josiah Hacen muy bien Y realmente Y vemos a Wilhelm Con mucha emoción Con mucha euforia Tratando De que su escuadra Le meta más energía Y esa es la urgencia Que él le está buscando De implementar a este equipo Es temprano En la temporada Pero estos juegos Son importantes Porque sabemos Lo cambiante Que puede ser Cada plantilla A través del año En el baloncesto Superior Nacional Correcto Y no solamente eso Este es el tercer juego De Kakua Él todavía está Buscando Las rotaciones Los jugadores claves Tú cuentas Con ciertos jugadores Que ya tú sabes Lo que te van a dar O lo que tú esperas De ellos Pero mientras va pasando La temporada Hay juegos que a lo mejor Hay ciertos jugadores Que no juegan Hay otros juegos Que a lo mejor Sí juegan Y eso es lo que Él está buscando En estos momentos Es el balance De quien yo puedo utilizar Para complementar En este juego A mi equipo 45 Caguas 44 Carolina 8 minutos 19 segundos Restando De este tercer periodo Y Luis King Es uno de esos jugadores Que cuando cae En ritmo ofensivo Puede venir Una catarata De puntos Busca a Carolina Su ofensiva Quieren involucrar A James James Buen pase Con Franklin Mejor la gestión Defensiva Mitchell tratando Falta Comete En la jugada Y se le ha hecho Difícil a James Sabemos que apenas Tiene una práctica Los gigantes Pero esperan Muchísimo de él Como refuerzo Creo que se va Acrimatando el equipo También a su estilo De juego A lo que él puede Hacer Y va James Al tiro libre Falló Descubre el auténtico sabor De la comida criolla En el manjar criollo La presión En la comida criolla Desde el delicioso Bofongo Hasta la pechuga Rellena de chorizo Y amarillo Te esperamos Con una variedad Irresistible De platos criollos Que te harán La boca agua Ya sea para un almuerzo Rápido O una cena En familia En el manjar criollo Siempre encontrarás Algo que te encantará Síguenos en nuestras Redes sociales Para que no te pierdas De nuestras ofertas Ven y disfruta Los 7 días En el manjar criollo Carretera número 1 Caguita Smoj Un verdadero manjar De sabor Te espera Con los brazos abiertos Te esperamos Delicioso Gracias En el manjar criollo Continúa la acción Aquí Entre criollos Y gigantes Continúa la intensidad Juancho O sea no han bajado La intensidad A veces Vemos que en la segunda mitad Luego de ese Intermedio Hay equipos que Tienden A bajar su ritmo No ha sido el caso Hoy Y no es usual En estos dos equipos Son dos equipos Con dirigentes muy intensos Con dirigentes Que exigen demasiado Y específicamente En el lado defensivo Ellos esperan Lo mejor de su equipo Como ahí ven Un gran canasto De Queen Cook Viniendo de la cortina Juega Trice Rápido con Capos Metiendo presión Busca Trice Con Devon Collier Y hay técnica Hay técnica Falta técnica Al banco de Caguas Al banco De los criollos de Caguas Y esa Esa no es buena Quick Cook Tirada libre El primero Es bueno Para Cook Posesión Para los Gigantes Se despega Nuevamente Carolina No, posesión Para el conjunto De los criollos Trice Trice Con quien Ahí está Trice Ahí está Trice Tiene Trice Josiah En la pintura Con Collier La ayuda De Franklin Pero Excesivo El contacto Fue con la intención De Franklin Si le salía Debe ser una gran jugada Defensiva Un poquito más agresivo Pero Collier Tiene que estar pendiente Cuando se está mirando En esa posición Viene la ayuda Del lado contrario Tiene que tener cuidado Y defensivamente El equipo Este equipo de Carolina Va al límite En todo momento No te dan espacio Siempre están metiendo Las manos fuertes Y hay falta nuevamente De Yomar De Yomar Cruz Con equipos preparados Cruz era en el lado defensivo Hay una identidad Hay un sistema Se entiende lo que se quiere hacer Molotov Boom Catch and shoot Lewis King Triple de King Se acerca El conjunto cagüeño Cook encontró a James Buen tapón de Capos Pero Pero Gol tending Ilegal Estaba bien arriba Bien arriba Capos allí Ahí tenemos la repetición Del triple Y este señor Cuando entra en ritmo Es peligroso Buscan a Quinto nuevo Pero Traes busca su tiro Falló Rebote de King De Yosaya Tremendo De Yosaya Donde hace frío Allá arriba James Repostando Falta Personal En un intento De 3 De Scott Y James Así que tú te ganas Mil minutos En el BCN Haciendo jugadas De esfuerzo Debemos llevar a Yosaya Ha hecho varios cortes Ha hecho el trabajo Defensivo Un gran rebote Ofensivo Así que tú te ganas Minutos en esta liga Y lo ha hecho Fantástico En el partido anterior Ante los vaqueros Jugó en la primera mitad No había acción En la segunda Pero su respuesta A esa situación Ha sido fantástica Porque lo ha dado todo Trice 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 Lo quiere llevar a la casa Va de nuevo Busca King Trice 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 la jumpa El tiro En esta En esta De Travis Falló Condi Wynmar Home si los criollos son la presión en la cancha entonces Wynmar Home es el MVP en la industria solar olvídate de llegar a tu casa y ver que no tienes luz olvídate de bañarte con agua fría olvídate de que se te daña la comida olvídate de los apagones el líder en el mercado te asegura vivir sin interrupciones energéticas y para que puedas disfrutar lo antes posible de energía estable Wynmar te ofrece los primeros 3 meses gratis no dejes que los apagones te saquen del juego llama a los expertos al 787-395-7766 el triple se empató el duelo Juancho me apagaron la luz al equipo de Carolina en esa posición esa es la realidad grande Jabari Josiah nuevamente pero esa es la intensidad que tú quieres ver ya estamos viendo que el juego se está poniendo más físico ya estamos viendo más discusiones con los árbitros estamos viendo más discusiones entre los jugadores estamos viendo faltas más duras igualado el choque igualado el desafío y esto era lo que esperábamos desde el principio esto era lo que esperábamos intensidad absoluta de ambos bandos equipos que ofensivamente no 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 le dan tregua a las defensas Franklin está la zona ahí bien marcada del conjunto criollo Queen Cook el experimentado Cook refuerzo de los gigantes Cruz incómodo difícil buena gestión de parte de los criollos va Trice triple molotov falló rebote de Cruz a la carrera a la carrera Carolina falta 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 de Trice sobre Cook un poquito adorado el tiro de Travis Trice tenía ya brillosa en la pintura tenía a Louis King en el otro córner en el lado opuesto tenía opciones tenía opciones pero decidió poner el triple tenía opciones cosas que se van ajustando durante la temporada mientras vas conociendo a tus compañeros vas mirando donde se coloca cada cual en cada situación pero un tiro demasiado adorado cuando Queen Cook ya se prepara del tiro libre el primero es bueno el primero recupera la ventaja Carolina vistiendo de rojo esta noche el segundo de Cook bueno también dos arriba Carolina los criollos están buscando están buscando tener esa delantera Louis King contra Franklin individual no en contra Josiah en la pintura Collier se la devuelven aquí en cinco para tirar en el reloj de tiro la jumper el tiro falló y desvío de Carolina así que se refresca el reloj 14 segundos para tirar adicionales para los criollos muy buena la ejecución de Núñez forzando que el equipo de Carolina cometa un error no lograron conseguir el rebote la bola es de cabo Trace en contra Collier 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 y el aro le dio que no la pierde Carolina recupera el conjunto criollo la pierde recuperan la tiene Trace apunta Molotov falla recupera Trace la tiene Carolina el rayón el tiro canasta canasta de Travis se empató de nuevo somos la presión se mantiene la zona de forma permanente Queen Cook el tiro canasta de parte de Queen Cook ahí Trace con la cortina de Collier no logró recuperar la ayuda llegó tarde canasta fácil para Queen Cook Collier dos haya triple cayó rebote de quien de Queen Cook tres arriba Carolina tres treinta y cinco restando del tercer parcial otro Condick solo en el rebote donqueo de Condick en esa cortina error de Núñez no está subiendo en la cortina sabe que es un tirador Queen Cook se está quedando Travis Trace en la cortina al él no subir le está dando todo el espacio del mundo a Queen Cook Trace Trace y vemos que Trace ha sido mucho más agresivo de lo que vimos anteriormente en este tramo del juego yo buscaría un poquito más a Louis King en el lado ofensivo hemos visto que estamos en un momento donde es importante los canastos ahora lo que te puede dar Louis King ofensivamente si lo busca son grandes canastos desde media distancia de la línea de tres puntos y se escucha en la cancha la ovación a Cuco que entró al rectángulo Josiah zona de Carolina Trace la jump el tiro canasto de Trace ese tiro de Trace le encanta pero vemos la diferencia de juego contra Bayamón cortina estaba buscando más pasar el balón tiene que aprovechar esos canastos que está tomando en estos momentos están haciendo la cortina ahí Corey le hizo un buen trabajo subió nuevamente en la cortina se le hizo más difícil a Queen Cook excelente la defensa aficiante James solo triple falla rebote ofensivo de Kondi Yomar ven contra Franklin dadivosa el desprendimiento en el movimiento de balón de Carolina King le dieron el espacio buscó y encontró a Josiah triple falló rebote de Collier Cuco con Trace triple falló rebote de Cruz y ahí falta 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 sobre Yomar Cruz mucho canastos tres puntos desperdiciados por el equipo de Cowboy en la noche de hoy demasiado demasiado pero la realidad es que han sido tiros buenos han sido tiros buenos o sea no han sido tiros irresponsables y no han sido buenos tiros que realmente no han podido atinar de manera efectiva y entra a juego José Placer sale Trace responsabilidad grande para Placer son minutos importantes para él mientras en el ajedrez de los técnicos el director técnico de Carolina Carlos González busca poner en juego rápidamente Evander Ortiz gran primera mitad que tuvo una grandísima primera mitad tanto a nivel ofensivo como a nivel defensivo Yomar primer tiro libre efectivo se despega Carolina nos restan dos minutos y siete segundos de acción se prepara Yomar ahí está Yomar el segundo es esa es buena tiró los dos sale Cruz sale Franklin entran David Huertas y Evander Ortiz Evander con Queen Cook en la zona perimetral del conjunto carolinense por los criollos ahí está Placer encontró a Cuco Cuco y Placer Capos la jumpita me gustó me gustó y me encantó efectivo Alexander Capos una ejecución entre Placer y Capos y eso es lo que tiene que hacer cuando están jugando esa zona el hombre grande tiene que buscar la manera de estar en el medio de la zona para así poder romperla buena ejecución de Capos buena defensa ahora mismo de Cuco cortina ilegal de James las cosas pequeñas los detalles ahí es donde se ganan los juegos Cuco ha estado enganchado en defensa desde que entró a cancha no le da un centímetro a su rival al que sea sale James 5 arriba Carolina quiere quieren los criollos descontar placer con Josiah Cuco falta personal a Cuco de parte de Queen Cook y esa no le gustó para nada fue una falta bastante fuerte y es que luego ha estado bien duro desde que comenzó hemos visto las faltas hemos visto las situaciones con Evander también entre Evander y el equipo de Cagua y bajar a Cuco su reacción no fue la mejor cuando recibió la falta para hacer las desquitas en el tiro libre tiene que aprovechar el conjunto de los criollos ser efectivo desde el tiro libre hay que aprovechar esas oportunidades se prepara para Cuco el primero de Cuco es es malo falló el primero Cristian Cuco López el segundo ese ese sí fue bueno descuenta descuenta Cagua que presenta su defensa individual a la cancha completa vamos a ver si la mantiene Huertas llegó Capos muy bien quien quien con Huertas castigó y ahí hubo un disloque defensivo que parte de los criollos desde que el equipo de Carolina llegó a la cancha de ellos al lado de la cancha de ellos el equipo de Cagua estaba perdido habían jugadores jugando zona habían jugadores jugando hombre a hombre placer con Josiah 10 para tirar Collier falta le cometió Julián Torres y se ha cortado el juego en este tramo del desafío 68 Carolina 61 la escuadra criolla estamos en vivo en Youtube dale share comparte via whatsapp por facebook por todos lados estamos disfrutando de la acción de los criollos de Caguas somos la presión y falló Collier el primero esos son los que se siguen sumando y al final te ganan o te pierden juego Collier 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 falló los dos falló los dos defiende mucho caguasador Evander él buscó a Jesús Cruz sigue Capo ataca Cruz Capo una gestión Evander buscando encontró a Cruz buena defensa criolla buena defensa criolla buena defensa de los criollos Cristian Cuco López en transición con Josiah Canesto efectivo el Canesto de Jabari y Josiah sacando petróleo los criollos tremenda gestión por parte de Cuco también le quita el balón al equipo de Carolina tres para tirar un ancho tres para tirar roba roba Josiah tiene que tirar pero pero queda invalidado culminaron los primeros 30 minutos de acción 68 Carolina 63 caguas pausamos con cada amanecer tenemos la oportunidad de comenzar de nuevo y así como una hoja al viento llenar de energía nuestros hogares esa energía que nos regala el sol todos los días esa energía que hay en una sonrisa esa es la energía que llevamos a tu hogar Windmar Home energía de la buena hay un nuevo pasaporte de turismo interno nos vamos de Roadshow lleva tu aventura a otro nivel con tu pasaporte a la aventura consíguelo en boituristiando.com yo estoy ready y tú juntos aprendemos juntos emprendemos juntos innovamos juntos lideramos juntos somos Huertas College matricúrate ya visítanos o llámanos al 787-746-140 6-8 Carolina 6-3 Caguas de vuelta a la Roger Mendoza amigas y amigos este es su servidor el de Feliciano Ramírez Juancho 30 minutos de pura intensidad aquí que notaste en ese tercer periodo estamos todavía no logrando tal el triple tiros abiertos tiros libres también fallando muchos tiros libres pero la intensidad ambos equipos tú ves que tienen un plan defensivo han estado ejecutando a la perfección ambos equipos hemos visto el equipo de Carolina que ha conseguido grandes canastos de 3 puntos el equipo de Caguas se vio perdido en una rotación jugadores jugando zona otros jugadores jugando hombre a hombre canasto grande de David Huerta eso es lo que no ha podido hacer Caguas que si Carolina ha podido hacer han aprovechado los errores que ha cometido el equipo de Caguas y ellos han capitalizado el equipo de Caguas no ha hecho todavía pagar al equipo de Carolina en esas rotaciones en el perímetro donde se han perdido muchas veces y el equipo de Caguas ha tenido tiros y flas abiertos y la diferencia de las tiradas libres la diferencia son 5 puntos y Caguas ha fallado 6 tiradas libres con el fallo 2 con el fallo 1 en el tercer quarter tienen que capitalizar hay que capitalizar en esas oportunidades que te dan los rivales así que vamos a la acción amigos y amigos último 10 minutos de acción aquí en la Roger Mendoza de Caguas Cuco con Josiah Josiah con Cuco ahí está Cristian López buscando a Collier defiende mucho Carolina pero ahí está Josiah el líder el máximo anotador de los criollos esta noche no pudo aprovechar esa posesión balón que le pertenece a los gigantes de Carolina presenta la alineación de WG Muscana empezando el cuarto para el Chelsea sabiendo que están abajo empieza con Travis Trice y Luis King en el banco habla la confianza que tiene en sus jugadores del banco falla huerta Josiah lleva Josiah busca atacar en contra Collier a trabajar en el bloque ahí está Collier Collier falta le cometieron a Devon Collier parte del número 20 Jesús Cruz vamos a ver si aparece la ofensiva si aparece ese rally que necesita la cuadra criolla individual Carolina insiste Cristian López se resbala en problemas la pierde y al ataque Carolina que recupera el balón Evander buen pase con Huertas buena gestión defensiva de Capo llegaron las palancas ahí de Capo Molotov falla placer rebote largo para KJ Ortiz Ortiz con Huertas nuevamente busca Cruz con Huertas bueno el movimiento de balón pide tiempo el director técnico Wilhelmus Canen de los criollos de Caguas ante el avance peligroso de los gigantes de Carolina y en esto es lo que no puede caer Caguas malas decisiones en el lado ofensivo no logran entrar en ritmo ofensivo rápido están esperando que el shot clock quede en 7 6 segundos para tomar decisiones y aquí es que vienen los errores y ha sido la constante busca el conjunto de los criollos atinar busca aprovechar sus jugadas aprovechar los rebotes defensivos que consiguen esas posiciones adicionales pero no logra sentenciar no logra darle ese puntillazo importante para meterse de lleno en el juego ese es el canasto que le está haciendo falta al conjunto de los criollos de Caguas es un juego que está por 7 puntos un juego que llegó hasta el empate pero tú has visto que durante toda la noche Caguas no ha podido hacer ese run donde empate el juego se puede ir a la delantera metiendo canastos grandes eso no ha ocurrido todavía lo vimos un poquito en el tercer cuartel pero no lo hemos visto consistente creo que ahora veremos a Luis King en cancha Travis Trice es el clutch son 8 minutos todavía que quedan en el cuarto cuartel tú quieres a tus mejores jugadores en cancha y a los jugadores que puedan crear situaciones yo creo que este es el momento ahora de darle la bola a Luis King y dejar que él cree su situación y definitivamente ahora entrará Mitchell va a entrar Trice que ya lo vemos sobre el rectángulo entra King o sea que son los movimientos a cero o sea estás abajo una desventaja de tres posiciones o sea queda juego queda mucha acción pero no tienes mucho tiempo de reacción mucha presión de los gigantes Mitchell con Trice ahí está Travis con quien con quien con Mitchell Luis King se la devolvió a Mitchell defiende por todos lados Carolina falló Trice recupera Josiah que buena gestión el canasto falta le cometieron a Jabari Josiah que se transforma en agua se mete por cualquier espacio por cualquier rendija el señor Jabari Josiah nuevamente el equipo de Caguas no es mover el balón por mover el balón y decirle estamos moviendo el balón es que hay un propósito en lo que tú estés haciendo el balón se estaba moviendo pero no estaba pasando nada en cancha para el equipo de Caguas estamos viendo forzando tiros triple en media distancia hemos ganado muchas de las jugadas de esfuerzo específicamente a Jabari Josiah pero ofensivamente tenemos que ser un poquito más consistente y tenemos que saberlo mover el balón pero con sentido otra tirada libre errada yo creo que el aro tiene algo Juan el aro debe tener algo el segundo falló también el rebote le caen las manos a Jesús Cruz de Carolina cayó los dos con dificultad para levantarse Mitchell se recuperó de inmediato Mitchell con Josiah por aquí Josiah por allá los necesitaba Caguas los necesitábamos cinco arriba Carolina solo completamente solo entró y salió salió de oro Caguas Ortiz canasto de Bander nuevamente un lado de la cancha está jugando zona el otro lado está jugando hombre a hombre no es la primera vez que pasa en el juego todavía no han podido corregirle eso en varias posiciones King la pierde pero antes hubo falta en la acción determinó el oficial ahí vemos a los muchachos Caguas definiendo sus roles en defensa vemos que dibuja que dibuja la escuadra criolla necesita caer en ritmo ofensivo Trice iniciando jugada zona de parte de Carolina Trice al ataque King Molotov ¡Bum! Molotov de Lewis King el número 23 criollo tienen que seguir buscándolo en el lado ofensivo no es el primer es el tirador de tres puntos esta noche que más consistente hemos tenido y es juego que puede crear situaciones también poniendo la bola en el piso Carolina y el disparo bien capos a correr arcaguas King Molotov ¡Bum! ¡Molotov de Lewis King! y en un abrir y cerrar de ojos 72 71 recorta a distancias el conjunto de los criollos y Lewis King va y celebra el frente de la fanaticada de Carolina ¡Atención! ¡Atención! Huertas College ya comenzó su proceso de admisión temprana para su matrícula de septiembre solo necesita llegar a su localidad en Caguas y uno de sus expertos en admisiones lo ayudará a escoger entre una carrera corta grado asociado o bachillerato de la escuela de negocios salud o programas técnicos llama al 787 746 1400 extensión 3 para que saques tu cita y te matricules ya Huertas College los líderes en carreras cortas y lo que necesitaba el conjunto de los criollos se lo acaba de brindar Luis King que capacidad anotadora Juancho tu equipo está teniendo problemas ofensivos están consiguiendo canastos fáciles no estaban podiendo anotar esos canastos que tu haces cuando tu equipo ofensivamente no está respondiendo tu le das la bola a tu mejor jugador y en estas últimas posiciones eso es lo que ha hecho el equipo de Caguas incluso en el tercer cuárdol cuando hicieron el avance a quien le habían dado el balón a Luis King también ellos necesitan conseguirle toques a él él no va a forzar el tiro él no va a coger el balón y va a empezar a drivial y va a tirar de cualquier parte a la cancha él es bien inteligente en ese aspecto en la toma de decisiones pero tu tienes que crear jugadas para él si el equipo de Carolina colapsa porque está defendiéndolo a él los otros jugadores tienen que aprovechar las oportunidades que se le van a presentar 6 minutos 32 segundos restando de acción aquí en la Roger Mendoza juegazo Maura con Kondi tabón se la sacó de las manos Josiah King 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 falta 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 arriba en la pompa de parte de Kevin Maura y eso se está defensivo era justo lo que necesitaba el conjunto de los criollos ahí sustitución sale Jesús Cruz entra James por los gigantes de Carolina interesante este cuadro de los gigantes vemos que dibuja el mago Trice King con Mitchell por aquí Mitchell por allá a la escuelita del básquet criollos básquet 7-3 7-2 1 arriba los criollos en ventaja se enciende la Roger Mendoza tapón bien buenas manos ahí de King en defensa todo comienza le da la bola a Luis King crea situaciones la defensa está pendiente de lo que él va a hacer y ahí viene el canasto fácil de Mitchell buen canasto de James muy buen canasto de James que en el aire hizo tremendas maniobras para conseguir el canasto 74 Carolina 73 Caguas que clase de cierre de juego nos van a regalar en vivo y en directo por el YouTube de The Playmaker Trice lo defiende Cook puertas encima encima completamente de King busca King busca King 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 de nuevo canastazo de Luis King se mete somos la presión Cruz con Condit al ataque rápidamente y hay bloqueo faltibual el canasto de George Condit que importante es George Condit para los gigantes una de sus figuras principales el centro de la selección nacional de Puerto Rico gran ejecución nuevamente en el pick and roll a principio del juego está manteniendo éxito consiguen un buen canasto ahora mismo por parte de George Condit también consiguen sacarle otra falta más aquí a King Mitchell que tiene que estar pendiente de no caer en ese juego de la falta ya que es una pieza importante y Condit completó la jugada tradicional de tres puntos dos arriba Carolina ya estamos en el ecuador del partido de esta de este cuarto parcial y un poquito menos tries con King Cortina Mitchell King al ataque King de nuevo King por aquí King por allá Lewis King coronando el canasto que movimientos amigas y amigos espectacular mira esos movimientos nuevamente tú le das la bola a tu mejor jugador él va a crear situaciones este es el quarter de él pero esto es lo que tú quieres de él en el momento grande tú quieres que él aparezca y no ha defraudado al equipo de Cago en la noche de hoy igual que hizo con Bayamón y consiguió la anotación los tiros libres importantes uno arriba a los criollos se siente se siente la presión de la Roger se siente somos la presión Cook contra Trice Cook contra Trice Cook contra Trice 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 hermoso maravilloso estuvo con una defensa asfixiente sobre Cook y asfixiente sobre James espectacular gestión defensiva de Travis Trice 78-77 King de nuevo King por aquí King por allá King aparece King completo King molotov Falla se quedó corto el rebote por poco la pierde Carolina pero finalmente se quedaron con ella 3.52 restando de acción Josiah sobre Cook buen movimiento de Cook solo James llega Capos en el movimiento buen pase de James a Huertas falla el triple rebote de Trice Trice con King 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 falló la huirita falló solo James triple falla Cook rebote largo falla rebote de Mitchell rebote de Aquil la tienen los criallos según emocionante final aquí en la Roger Mendoza gran ejecución defensiva en las últimas posiciones por el equipo de Caguas las rotaciones han estado justas Mitchell Mitchell 80-77 apareció Mitchell en el mejor momento 3 arriba Caguas 3 arriba los criollos la defensa ha subido de nivel de forma intensa cuando hay falta personal de Josiah sobre Cook una falta de Jabari en esa parte vamos un poquito desbalanceado en el lado defensivo falta muy inteligente 2'42 restando de juego Lewis King falló esa güirito ahí pero todo lo que ha hecho anterior falló la más fácil la más fácil es la que logró capitalizar pero qué juego estamos teniendo aquí tenemos ambos públicos tenemos el público de Caguas tenemos el público de Carolina en estos momentos Huertas se resbala a Trompicones Cook falla rebote ofensivo de Condit buenas manos intentó Condit 80'77 la pizarra y tendrá dos tiradas libres el número 4 George Condit por los gigantes intensidad intensidad a tope muy buenos minutos hemos visto aquí de parte de ambas escuadras alto nivel competitivo qué duro se juega en el baloncesto superior nacional la liga más dura y aquí en Caguas la presión es grande y el coro cagüeño se hace sentir pero Condit ni sin muta descuenta Carolina quiere Caguas mantener su ventaja y se quedó corto se quedó corto ahora Caguas tiene que ser bien inteligente en lo que va a hacer en el lado ofensivo utilizar el reloj a su favor pero también conseguir buenas oportunidades juega Traiz lo defiende Cook Traiz Capos la yompita corta falló rebote de Cook rápido el juego carolinense Yomar Cruz encontrando a Condit pero no fue una buena decisión a Traiz se le escurre Traiz con King la pidió el amague el movimiento falta le cometieron a Lewis King tiene todos los movimientos muy inteligente pudo haber forzado el triple pero la jugada correcta era llevar la bola al canasto lo hizo consiguió la falta estas son las oportunidades que tiene que aprovechar ahora el equipo de Caguas pones el juego por cuatro puntitos si logra conectar los dos tiros libres así que son bien importantes estos tiros libres 1 minuto 49 restando de acción aquí en el coliseo Roger Mendoza Caguas Puerto Rico de todas las personas que nos sintonizan a través de The Playmaker gracias por su sintonía en Estados Unidos en América Latina en todos lados efectivo el primero de Lewis King importante esta tirada libre el segundo de King quien es 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 bueno atinó los dos 82 Caguas 78 Carolina juega James defendido Josiah y hay roce hay roce de Yomar Cruz y exigen que haya repetición exigen que que la quieran ver de nuevo pero el último desvío fue de los gigantes excelente gestión defensiva Juancho Lewis King ha notado en este cuarto cuartel ha sido grande ofensivamente pero ya varios lo que ha hecho hoy en el lado defensivo cortando el canasto en el lado ofensivo teniendo en cuenta el juego que tuvo contra Bayamón esto ha sido un gran juego por parte de él y le está pagando a Wilhelm Muscana por la confianza que tuvo en él de seguir confiando en él buen paso de Josiah pero se recurre de las manos a Michel juega Carolina Jomar Cruz la jumpa el tiro desde bien lejos impresionante ese canasto de Jomar Cruz plantor Chumana para fortuna de los criollos la ventaja era de cuatro puntos qué clase de step back un gran canasto tú no puedes quitar de nada ahí no se pasa en nada buena defensa mejor jugada ofensiva uno arriba Caguas la importancia de las tiradas libres un minuto cuatro segundos restando de acción cuando hay sustitución por parte de de Barrique sale un poquito lastimado parece que del juego la caída que tuvo en el lado ofensivo también no lo están verificando lo están atendiendo lo están atendiendo para verificar su estado físico cuando hay tiempo pedido un duelo trepidante Juancho de principio a fin de principio a fin estos dos equipos han brindado un gran espectáculo en el caso de los criollos en esa primera mitad tuvo muchísimas dificultades anotando el triple sin embargo llegó al rescate su máximo artillero el señor Luis King por medio también de Travis Trice que fue esa voz primaria esa voz cantante en ese tercer periodo ventaja 82 a 81 un punto de diferencia y ya estamos en este cierre de partidos que podemos esperar en este cierre intensidad lo que hemos visto durante todo el partido que el juego este 82 a 81 nos debe sorprender son dos equipos que juegan con mucha intensidad son dos equipos que les gusta tirar el triple hoy ambos equipos han estado un poquito apagaditos de la línea de tres puntos pero en momentos grandes vimos triples de Luis King vimos un triple grande de Yomar en la esquina ahora la clave va a ser en el lado defensivo la intensidad que tenga el equipo de Carolina la intensidad del equipo de Cagua y van a ir el tiro libre estos dos equipos va a estar en quien ejecuta hasta el momento Cagua Luis King anotó sus dos tiros libres pero Cagua no había estado ejecutando en esa área así que va a ser bien importante y esta posición de Cagua ahora viniendo de un timeout tú quieres una gran jugada ofensiva tú no quieres que el reloj queden dos o tres segundos para tirar un mal tiro tú quieres una gran jugada ofensiva en estos momentos esta posición para Cagua es sumamente importante sumamente importante Luis King tiene que tocar el balón tiene que estar involucrado en la acción ya sea él pasando el balón y consiguiendo un canasto uno de sus compañeros o él terminando con un tiro y es que la realidad con Luis King es que nos ha dado soluciones en todo momento un minuto y un poquito más restando de juego Cuco juega con quién con 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 sigue jugando ahí hasta que llegó Luis King lo pediste ahí está la tiene King Luis lo dobla insiste de nuevo triple molotov 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 de Luis King coronando el triple que clase de canastoso señoras y señores impresionante el giro impresionante sin embargo sin embargo parece que habrá un ajuste porque Pizola pellizcó pellizcó la línea así que no es de 3 el canasto es de 2 que canasto pero fue un canastazo grande enorme gigante maravilloso el catálogo completo ofensivo lo hemos visto de Luis King y hay que decirlo David Huerta lo ha defendido bien en este cuarto le ha puesto presión simplemente en el lado ofensivo ha estado imparable Luis King lo mismo contra Bayamón lo estamos viendo ahora mismo pero defensivamente le están poniendo la presión los canastos que está anotando esa es la capacidad que él tiene por eso en este equipo es el hombre que tú le das el balón y le dice llévame a la tierra prometida y ahí está poquito a poco pero queda juego y Carolina es un equipo es el actual campeón y hay que respetarlo y tiene el poderío ofensivo para ripostar pero ciertamente lo que ha dado King en este desafío ha sido una cosa impresionante particularmente en esta segunda mitad ha estado estelar estamos hablando de 28 puntos 7 rebotes 6 asistencia y la parte más importante cero pérdidas cero pérdidas eficiencia absoluta juega Cook restan 35 segundos de acción James lo defiende Capo Yomar Cruz triple triple de Cruz triple de Yomar Cruz y se empató el desafío aquí en la Roger Mendoza y están reclamando están reclamando hacemos la la repetición ahí está la repetición no pudo se quedó enganchado en la cortina veamos los gestos de Yomar Cruz de esto se trata de un corte máxima igualdad 84 a 84 y Edwin ¿tú crees que va a tener el balón ahora por parte de Caguas? bueno yo creo que Luis King ¿tú crees? pero debemos estar muy atentos a lo que pueda hacer Travis Price ha estado un poquito tímido pero ciertamente cuando tú tienes a un jugador como Luis King ofensivamente ha sido tan y tan dominante pues tú lo tienes que alimentar es la obligación del equipo darle el balón a la mano caliente increíble el ambiente que tenemos ahora ambientazo 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 le toca a los criollos Ripostar ¿qué les estará diciendo el director técnico Wilhelm Muskanen a sus muchachos? lele la bola a Luis King y salgase todo el mundo del medio no se lo debería estar diciendo Wilhelm Muskanen pero la jugada comienza con él termina o no con él él va a ser la parte fundamental de la jugada la defensa colapsa la defensa presiona a Luis King le puede conseguir un canasto más fácil a su compañero pero la jugada empieza con él regresó Josiah Cancha que ha tenido un juegazo hoy en ambos sectores de la cancha tanto en defensa como en ofensiva 29 segundos restando de acción la tiene Trice empatado a 84 sale de cortina quien busca de nuevo a Luis King ahí está Luis King con Trice Trice encontrando buscando los espacios Trice Trice con Mitchell 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 falta le cometieron a Luis Mitchell en los movimientos en el poste cuando ya restaban 4 segundos y cambió la dinámica Wilhelm todo estaba en zona perimetral con Luis King y buscó a Mitchell el hombre grande que lo ha hecho bien ahora viene la parte más importante las tiradas libres que han sido una piedra en el zapato para nuestros fríos ¡yes! efectivo el primero no hay timeout y no quedan timeout no hay tiempos uno de los dos equipos restan 9 segundos en ventaja a los criollos Mitchell efectivo el segundo tiro libre 86-84 posesión para Carolina ¿será esta la última posesión del partido? ¿será este el final del juego? ¿será este el final para el triunfo de los criollos? había que dar una falta y la dio restan apenas 3.7 segundos de acción y los criollos de Caguas quieren 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 su triunfo pero necesitan defender esta posición con alma, vida y corazón hay que estar pendiente de la cortina de James para sacar a Yomar y conseguirle un tiro fácil pasó en la jugada anterior pendiente de las cortinas a Yomar tiene que comunicarse bien Capo con Jabari Yosaya si Yosaya se queda en la cortina Capo tiene que subir vemos que sale de la pizarra Yomar el tiro triple falló se quedó corto victoria 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 de los criollos de Caguas en una magnífica actuación sobre los actuales campeones gigantes de Carolina 86 Caguas 84 Carolina somos la presión que juegazo de los criollos de Caguas nuevamente en la acción defensiva Jabari Yosaya Jabari Yosaya con la gestión defensiva un tiro bien incómodo bien difícil justo lo que se le pedía justo lo que se le pedía en esa posición final y hay que decirlo Juancho conjunto criollo en Caguas ahí estamos gozando en esta play de Playmaker gozadera y triunfo aquí los criollos de Caguas somos la presión un triunfo importante y de dos salidas en la Roger Mendoza aquí en Caguas dos triunfos uno sobre el subcampeón Bayamón y hoy esta noche sobre los gigantes de Carolina vamos a una pausa y regresamos con el Pous Game juntos aprendemos juntos emprendemos juntos innovamos juntos lideramos juntos somos Huertas College matriculate ya visítanos o llámanos al 787-746-14 con cada amanecer tenemos la oportunidad de comenzar de nuevo y así como una hoja al viento llenar de energía nuestros hogares esa energía que nos regala el sol todos los días esa energía que hay en una sonrisa esa es la energía que llevamos a tu hogar Windmar Home energía de la buena hay un nuevo pasaporte de turismo interno nos vamos de Roadshow lleva tu aventura a otro nivel con tu pasaporte a la aventura consíguelo en vueltorextiando.com yo estoy ready ¿y tú? de vuelta el coliseo Roger Mendoza de Caguas donde los criollos consiguieron un triunfo grande para empezar la temporada Juancho de verdaderamente un equipo que hace un traslado que tiene que mover sus fichas conseguir nuevos jugadores que tiene un tercer refuerzo pues ciertamente un gran inicio para los criollos de Caguas demostrando que su cancha local la Roger Mendoza será una plaza bien difícil para ganar y que tienen un equipo que ciertamente tiene tiene mucho poder y ofensivo no solamente ofensivo lo que pueden hacer defensivamente llevar ellos a ya se fue con 19 puntos hoy no notó contra Bayamón se va con 19 puntos hoy por la acción defensiva que hizo durante todo el juego hoy no estuvo perdido defensivamente como le pasó contra Bayamón si van a haber momentos donde tú vas a hacer una asignación mal pero durante todo el juego tuvo asignaciones difíciles en el lado defensivo hizo el trabajo y que vamos a hablar de Luis Kim usted lo vio no hay que decir nada usted lo vio en el momento importante lo más grande no lo viste forzar tiros y eso es lo que tú quieres cuando tú tienes la capacidad ofensiva si yo puedo conseguir mi propio tiro si yo puedo anotar pero cuando tú llegas al nivel donde tú tienes que forzar tu tiro y como quiere impacto y como quiere terminar con 28 con 29 puntos eso habla de tu IQ en el juego lo vimos en varios momentos él pudo haber forzado aquel triple ¿qué hizo? puso la bola en el piso llegó al canasto él pudo haber cogido la bola y no se la pudo haber pasado a Travis Trace en la última jugada donde Akin Mitchell consiguió el foul pero eso se llama IQ eso se llama madurez y eso es algo que él tiene en este punto defensivamente va a hacer su trabajo no hizo turno y se fue con 7 rebotes se fue con 28 puntos hizo 6 asistencias la combinación entre él y Jabari Yosaya lo que le brindaron a este equipo ofensivamente cuando por gran parte del juego este equipo no estaba anotando el balón fácil fue una guerra desde el silbato inicial desde esa bola al aire fue una batalla y defensivamente hay que destacar al conjunto de Carolina que en esa primera mitad especialmente las pirañas Kevin Maura y Evander Ortiz hicieron un trabajo sólido y contundente sobre los jugadores perimetrales del conjunto criollo sin embargo bien lo señalaste la madurez del equipo el desprendimiento de los jugadores refuerzos no cargando la ofensiva hacia ellos sino esperando que les llegue el momento para poder correr la ofensiva esperando su turno para conseguir para conseguir la anotación para dar el pase extra yo creo que son cosas importantes a destacar positivas de este conjunto en el inicio de temporada no es común ver a un equipo que juegue con tal desprendimiento tan temprano en el torneo como lo estamos viendo de los tres refuerzos Travis Trice Akil Mitchell y Lewis King verdaderamente un gran espectáculo de parte de los tres refuerzos de los criollos y lo que vimos hoy también de ambos equipos la preparación aquí tú no viste cada vez que había un time out los equipos hacían los ajustes se sabía para quién se estaba jugando para qué se estaba jugando lo viste con el equipo de Carolina esto es un juego que estuvo cerrado hasta el final Yomar metió un triple grande de la esquina estos son dos equipos que pueden hacer jugada que tienen la capacidad ofensiva y que mientras va pasando la temporada Carolina no le van a llegar sus jugadores al equipo de Caguas va a seguir engranando tiene los tres refuerzos que te aportan mucho tienes a jugadores como Jabari Yosaya tienes a Placer tienes a Cuco tienes a Núñez tú tienes todos estos jugadores que te van a dar cosas en cancha que es bien difícil conseguir en esta liga y ya tú los tienes desde el día uno y lo que estamos viendo en cuestión de preparación estamos viendo en cuestión de ejecución tan temprano en la temporada por ambos equipos es grande pónchame la gráfica y producción porque esto fue un juegazo un tremendo juegazo 86-84 ganaron los criollos el departamento de las asistencias ahí dominaron los criollos en los rebotes también en los robos de balón o sea esas áreas de esfuerzo y en ese juego colectivo fue dominante los puntos en el banco la gran mayoría de esos puntos del banco de Carolina fueron en la primera mitad y aunque el conjunto cagüeño fue una diferencia bastante notable en ese aspecto aumentó su rendimiento en la eficiencia en sus canastos de 3 puntos en sus canastos de campo y no solamente eso 86 puntos terminó anotando el equipo de Cagua los primeros dos juegos fueron 85 y 85 en este fueron 86 puntos 47 en la segunda mitad le ganaron la segunda mitad 47 a 39 al equipo de Carolina un esfuerzo realmente espectacular de parte de un espectáculo de ambos equipos el equipo de los criollos que contó con la explosión ofensiva de Luis King que cambió por completo la dinámica de juego pero sobre esos jugadores que a veces no se habla mucho de su trabajo pero Jabari y Josiah defensivamente esa última posesión defendiendo a Yomar Cruz y eso y los otros tiros del conjunto de Carolina especialmente de Yomar Cruz donde empató el juego 84-84 fueron tiros difíciles fueron tiros incómodos y eso se vio en todo momento en esa parte final del juego correcto y cuando tú miras el juego de Jabari y Josiah los cortes al canasto en el lado defensivo espectacular así que habrá mucho más de los criollos la próxima transmisión será el 20 de abril pero hay juegos antes de ellos el próximo duelo será ante Manati un equipo muy interesante y queremos aprovechar para agradecer a todos nuestros auspiciadores a todos nuestros auspiciadores por ser parte de este gran esfuerzo de parte de la gerencia de los criollos de Caguas del municipio y de todas las personas involucradas el deporte es vida el deporte cambia y transforma vidas así que y a todas las personas que nos sintonizaron a través del YouTube de Playmaker haciendo su debut en el balonceto superior nacional con los criollos de Caguas gracias 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 por su sintonía gracias al equipo de producción gracias Juancho de su parte de su servidor Edundés Feliciano Ramírez será hasta la próxima buenas noches gracias gracias